El quiropráctico no es que trate sordera, no es que trate el asma, no es que trate la colitis, inclusive no trata ni el dolor de espalda, trata la interferencia nerviosa y deja que tu cuerpo se sane a sí mismo. El principio es demasiado sencillo para entenderlo. La quiropráctica habla de que venimos de una inteligencia universal y nosotros tenemos algo que se llama inteligencia innata. Y la inteligencia innata es el poder de sanarse a sí mismo. Puedes hacer el Mr. Fit, puedes hacer seis horas de ejercicio, pero si tú estás más de ocho horas sentado, estás en riesgo de lastimar tu espalda. ¿Cómo lo sentiste? El dolor de espalda baja es uno de los problemas más comunes en el planeta. En 2020 afectó a más de 619 millones de personas. Es decir, la mayor parte de los seres humanos o ya nos dio o nos va a dar. Pero ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Se puede prevenir? ¿Cómo se puede tratar? De eso vamos a hablar con Moisés Resnick, el quiropráctico más famoso de América Latina, que brinda más de 200 mil tratamientos y terapias quiroprácticas cada año, obviamente con su equipo, no el solito. Nos encontramos, amigos, en la zona huelnes del Palacio de Hierro, ubicado en Santa Fe, en la Ciudad de México, acompañados de nuestras invitadas e invitados especiales, que son nuestros estudiantes de todos los cursos en línea. Chicos y chicas, bienvenidos, ¿listos para aprender? ¡Comenzamos! Episodio 298 Desde hace 30 años, Moisés Resnick se dedica a atender el cuerpo humano a través de un enfoque integral. Es fundador de las franquicias Dolorfin, una plataforma que busca potenciar el cuerpo al máximo y brindar servicios quiroprácticos accesibles para todos. Su objetivo es cambiar la salud a través de la quiropráctica. Moisés Resnick está en el podcast. Moisés Resnick, bienvenido al programa. Muchas, muchas gracias, Marco. Gracias por abrir tus micrófonos. Gracias por esta bella audiencia. Gracias. Puro estudiante aplicado. Queremos aprender y crecer juntos. ¿Aquí nos trajiste el esqueleto de una jirafa o qué es eso que está ahí? No, es el paciente que no pagó su consulta. Oye, vamos a empezar así directo y a la cabeza, porque vamos a hablar de la quiropráctica. Y obviamente hay un segmento de la gente, mejor lo ponemos en la mesa antes de que alguien empiece a escribir en los comentarios. Hay gente que no cree en la quiropráctica. Correcto. Hay gente que dice que es charlatanería, que no es ciencia, que no tiene evidencia. ¿Qué le dices a esa gente? Primero que nada, hoy la quiropráctica es ciencia de la salud. Primero que nada, estamos registrados ante la Secretaría de Profesiones. Tenemos una cédula profesional para ejercer. Eso es primero. Pertenecemos a la Organización Mundial de la Salud. Ahorita estamos cambiando la Ley General de la Salud en México para estar ahí. Estamos en la votación, de hecho, en septiembre. Esperemos en Dios que ya pasó a los diputados. Será falta que pase en el Senado. Y somos legales. ¿A qué me refiero? Somos una profesión. Y hay muchísima investigación sobre la seguridad de la quiropráctica, sobre los efectos de un ajuste quiropráctico, sobre la neuroplastía que sucede a través de un ajuste quiropráctico, sobre el efecto secundario que tiene un ajuste quiropráctico, sobre inmunidad, sobre lumbalgia, sobre el gapping o el espacio que sucede a través de un ajuste quiropráctico en los discos interverterrales, en las facetas. Hay demasiada ciencia. Yo te podría decir que cada año acabo de estar en el Congreso Latinoamericano de Quiropráctico, que fue en México. De hecho, de ahí vengo. Y enseñaron cuatro investigaciones para deportistas, para inmunidad y dos para postura. Y solo eso fue México. Cuatro investigaciones de mexicanos, bueno, un chileno y tres mexicanos que ya van a estar publicadas. Una ya se publicó en British Journal y se publica más de 25 artículos al año. De quiropráctica científica. Entonces, la quiropráctica son tres cosas. La ciencia, porque se comprueba científicamente que el ajuste quiropráctico tiene un efecto positivo en tu cuerpo. Pero nada más evidencia científica. Evidencia científica. La seguridad es súper importante. El efecto secundario que tiene positivo, que ahorita lo vamos a hablar en el podcast, sobre el beneficio que tiene nada más el quitar el dolor de espalda. Y además, investigaciones doble ciegos. ¿Qué quiere decir? Que tratamos gente con quiropráctica y con placebo o con otra terapia y en contra. Y hemos estudios cruzados, se conoce como eso. Y hay muchísimos estudios cruzados donde enseñan que la quiropráctica es una de las mejores terapias para el dolor, pero además la más segura. Hay muchísima investigación. El problema es que tu volumen, muchas veces los médicos dicen que tu volumen es muy pequeño, porque solo trataste a 50 pacientes cuando los big pharma, los laboratorios médicos usan 5 mil personas. Para hacer estudios. Para hacer los suyos, pero no tenemos ni el mismo dinero, ni el mismo universo para trabajar. Pero la realidad es que hoy hay muchísima investigación sobre seguridad, sobre pediatría, sobre embarazo, inclusive hasta sobre quiropráctica animal. Ok. De la seguridad y la efectividad de la quiropráctica es una ciencia. Yo aquí podría abrir mi computadora y podrás ver que tengo más de 360 investigaciones ya traducidas al español. Sí. Sobre el tema que tú quieras, desde asma, colitis, gastritis, hasta discos herniados, deportistas, embarazo, pediatría. Y todas son de investigaciones serias y muchas de ellas doble cruzadas o double blind. ¿Qué quiere decir? Que utilizaron unas personas que no utilizaron el tratamiento y lo compararon con personas que sí utilizaron el tratamiento. Ya, perfecto. Entonces, sí, bueno, vamos, vamos, vamos. Ahí cerramos la computadora y ya con eso estamos, que es más que claro que es una ciencia. No lo digo porque obviamente hay médicos muy tradicionales que lo van a decir antes de que lo pongan en los comentarios. Mejor lo decimos de entrada, pero yo creo, yo creo que también tiene que ver que con lo que les han enseñado y no tiene nada de malo. A ellos les he enseñado que que para ellos la medicina es cirugía o medicamento, pero para nosotros que es manipulación, quiropráctica, nutrición, ejercicio, fisioterapia, buena nutrición, etcétera. Buena actitud mental son diferentes. Yo no creo que una quita a la otra. El problema es cuando eres irrespetuoso a la otra. Si yo me pararía como quiropráctico y decir las cirugías nunca deben de ser, sería un charlatán. Hay momentos de cirugías. Acabas de hablar de que tú operas en tu rodilla. Está bien. Hay momentos de operar y hay momentos de utilizar un medicamento. El problema es el exceso de la cirugía. El problema es el exceso del medicamento. Inclusive el exceso también de la manipulación quiropráctica podría ser un problema también. Generaría sinestabilidad en las articulaciones. En mi caso fue cirugía y fisioterapia inmediata y a los 10 días dejé las muletas. Y por ejemplo, vemos de fisioterapia tomando tu caso, aunque ya nos desviamos, pero me encanta esto porque somos muy naturales, muy orgánicos, como se dice hoy. Pero antes la fisioterapia se daba. No, tenías que operarte y seis semanas de descanso. Y eso es una falacia. Hoy sabemos que si te rehabilitan preoperación, inclusive te hacen ajustes quiropácticos preoperación. Los cardiólogos, hay un cardiólogo famosísimo en Nueva York que le pide a los quiropácticos que los ajusten antes de la operación porque se recuperan más rápido del corazón. ¿Qué pensarías que tendría que ver? Entonces hoy sabemos que la rehabilitación pre cirugía e inmediatamente después de la cirugía tenemos algún resultado como el tuyo. Estás caminando después de no sé cuántos días de la operación. Increíble. Sí, no caminé desde así como con muletas al día siguiente, al día siguiente y ya con una muleta como a los cinco días usaba una y a los 10 días ya. Es perfecto, pero el problema es cuando dices yo estoy bien y todos los demás están mal. Claro, sí, es un problema. Sí, los absolutos, no? Oye, a ver, cuéntanos qué es la quiropráctica y dónde nace la quiropráctica y por qué? O sea, son tres preguntas en una, pero es para que nos cuentes la historia y te vayas sabroso sabroso y te deleites, porque yo sé que te encanta compartir esto de qué es, de dónde nace y la tercera sería por qué al corregir algo, al manipular al cuerpo humano y la forma que ustedes lo hacen, pueden curarse cosas que aparentemente no tendrían absolutamente nada que ver con esto. Perfecto. Vamos primero. Qué es? Qué es la quiropráctica? Como dijimos, primero ciencia. Aquí quiere decir está científicamente comprobado. Es una carrera, es una licenciatura en Estados Unidos. Te graduas como doctor of chiropractic. Estudias dos años de medicina y después cuatro de quiropráctica más tu servicio social. O sea, que acaba siendo como seis o siete. Y en México vas directo a la licenciatura. Son cuatro años más uno de servicio social. O sea que a los cinco años ya te puedes graduar, tener tu cédula profesional y empezar a ejercer legalmente. Es ciencia primero. Segundo, estudiaste en Estados Unidos. A mí me tocó a Estados Unidos porque no teníamos universidad en México. A Dios gracias, el gobierno del Estado de México tiene tres universidades y el gobierno de Veracruz tiene una. O sea que tenemos bueno una con dos. Tenemos la Universidad del Valle de Catepec, Toluca, que tiene dos dos planteles. Por eso la cuento como tres y Veracruz y son universidades estatales. A Dios gracias. La verdad, en este caso el gobierno ha sido espectacular para nosotros porque ha ayudado a que la quiropráctica es una carrera casi gratuita. Y no te imaginas el nivel de maestros y el nivel de clínica que tienen. Te voy a decir, la clínica de Catepec era más bonita que la mía en Estados Unidos. Así de profesional tiene la paz. ¿De cuántos años para acá ha venido el cambio positivo? Hay que celebrar los cambios buenos. No, muchas veces criticamos, pero no aplaudimos lo bueno. Y la verdad fue con el gobernador Montiel que puso la primera universidad en el año 2000 o 2002, no recuerdo. Creo que en el año 2000. Y a partir de ahí, hoy ya hemos graduado ocho mil quiroprácticos en México. Tenemos ocho mil quiroprácticos mexicanos y solo se puede estudiar en Latinoamérica, se puede estudiar en México. Después había Brasil. Bueno, antes Brasil o paralelo y en Chile ahorita. Pero en Chile es un doctorado que quiere decir son médicos alópatas y después es en la especialización de quiropráctica. No existe como licenciatura. En México puedes estudiar, en Veracruz, en Catepec o en Toluca. Qué bien. Pero te tocó eso. A mí no me tocó. En Estados Unidos. A mí no me tocó. Yo me tuve que ir, agraciado, desgraciadamente, la verdad, a la meca de la quiropráctica, que es la Universidad Palmer of Chiropractic en Iowa, en medio de la nada. ¿Ahí nació? Ahí nació. ¿En Boise, Iowa o en dónde? No en Boise, en Davenport, Iowa. Ok. En Davenport, Iowa. Ahí nace la quiropráctica. Ahí nace la quiropráctica. Nada más déjame regresarme porque es ciencia, arte, arte. Porque tú ajuste y me ajuste. Podemos utilizar la misma técnica y se va a sentir diferente. Sí tiene que ver el quiropráctico que te va a ajustar. Ahorita estaba platicando con gente de tu estadio que yo fui con un quiropráctico, pero no me gustó. Porque tienes que ser click con la persona o a lo mejor la técnica. Es un arte. Si tú y yo dibujamos una casa ahorita, la vamos a dibujar diferente. Que por cierto, quédense hasta el final porque va a haber una demostración. Va a haber unas demostraciones. Tenemos una persona que es miembro del equipo nuestro, a Dianita, que es nuestra diseñadora gráfica, que ya le sacaron radiografías y todo y las vamos a mostrar aquí. Vamos a poner una mesa y le vas a hacer un ajuste. Y que eso es importante porque ya pasó por todo el proceso. Diana estuvo dos horas en nuestra clínica para antes de poner una mano en ella. Claro. O sea, muy seguro. Radiografías, termografía, examen ortopédico, neurológico. Lo vamos a explicar, pero revisamos todo antes de poner una mano. Y le va a hacer un ajuste. Y le va a hacer un ajuste. Y también me va a enseñar a mí. Yo también le voy a hacer un ajuste. No, no es cierto. Sí, sí, sí lo va a hacer, pero va a ser un ajuste de actitud. ¿Es un maestro en actitud o no? Claro. Ahorita dirán. A mí no me dijeron eso. Y luego entonces es ciencia, arte y la otra es la filosofía. Y creo que es una parte que desgraciadamente el área de salud se ha alejado. Creo que a ti te va a caer como anillo al dedo esto, porque la quiropráctica habla de que venimos de una inteligencia universal, una inteligencia universal. En el caso mío yo le llamo Dios y nosotros tenemos algo que se llama inteligencia innata. Y la inteligencia innata es el poder de sanarse a sí mismo. Entonces la realidad es lo que hace la quiropráctica es no cura nada. Quita la interferencia del sistema nervioso y deja que el cuerpo se sane a sí mismo. O somos muy honorables al cuerpo, honramos el cuerpo. Quita lo que estorba. Quita lo que estorba y no hay interferencia conocida como subluxación. Ahorita vamos a hablar del término que quiere decir una interferencia nerviosa en el sistema nervioso, valga la redundancia o una interferencia en el sistema nervioso que hace que no funcione bien tu cuerpo. Es un poco el mismo concepto de la acupuntura. Exacto. Nada más que la acupuntura trabaja en terminaciones nerviosas. La quiropráctica trabaja en la raíz nerviosa. Ya, porque es lo mismo que es desbloquear la energía. Es correcto. Con las agujas y que vuelva a fluir. Nada más que ellos van a las terminaciones nerviosas. Nosotros vamos a la raíz nerviosa, a la raíz nerviosa. Y eso entonces es ciencia, arte y filosofía. Por eso nosotros creemos que viene la salud de adentro hacia afuera. O sea, decimos en inglés above down, de arriba hacia abajo, inside out. Es que es como una cruz, no? O sea, de arriba hacia abajo, de la inteligencia universal hacia mí y de adentro hacia afuera. Entonces sana a sí mismo. Cuando tú te cortas, es ouch. Y a lo mejor te chupas las leches a salivitas. O sea, y no te das cuenta, pero la saliva tiene exactamente algo importante para sanar esa herida. Lo haces natural. O sea, no tienes que leer un libro de fisiología y decir cuerpo manda por favor unos leucocitos y unos linfocitos para curar. No, tu cuerpo lo hace inmediatamente. Ahorita que la audiencia está sentada y tú me estás viendo, están pasando tres mil. Escúchame, tres mil millones de funciones por segundo, por segundo en tu cuerpo que no te estás dando cuenta. Nuestro cuerpo es sumamente inteligente. Es la creación perfecta. Es la creación perfecta de Dios. No puede ser que es evolutivo o que seamos un chance. Sí. Claro que no, no hay forma. Hay un diseño inteligente de esto. Y entonces nosotros dejamos que ese diseño inteligente trabaje. Y a veces le estorbamos más en lugar de dejar que el cuerpo sane. O sea, que tú sí crees en la existencia de Dios, pero crees también en la ciencia. Absolutamente. Lo que no crees en lo de Darwin de que fue por chance, fue por casualidad. Pero sí crees en la evolución parcial, no de una evolución a otra, a otra especie. O sea, yo no hay científicamente, no hay científicamente ninguna especie que haya comprobado que se ha cambiado de una especie a otra especie. Que mutó de una a otra, pero sí en una evolución de las especies en general. Claro, de la misma especie, de la misma especie, no de que de un reptil nació el ser humano. No hay forma. Que ha evolucionado, ¿no? O sea, las iguanas que yo estuve, tuve la oportunidad de estar exactamente en las Islas Leca de Galápagos, donde saca Darwin su teoría. Y yo fui a estudiar eso y dije, ¿y de dónde sacó? De una iguana que escupe sal por aquí, porque come, porque como no hay pasto, tiene que comer algas. Y entonces cuando come algas, tiene que escupir la sal. Entonces la iguana evolucionó para sobrevivir. Eso no quiere decir que la iguana se convirtió en Moisés Résnico, en Marco. No es así. No, no, está bien. Entonces sí creemos que evolucionó. Y pájaros que dejaron de volar y aprendieron a nadar para poder sacar algas y todo. Y bueno, y eso sería toda una padrísima plática que con mucho gusto lo... No, no, aves allá en las Galápagos, ¿no las viste? Las aves, yo les tomé fotos. Sí, claro. Que ya no vuelan. El cormoran se llama, creo. Sí, Blue Footed Boobies. No, ese es otro. Ese sí vuela. No, pero hay una... Ahorita se me fuerza un nombre. Un cormoran que no vuela. Que no vuela. Correcto. Y que entra, desarrolló un ojo que es color aqua, precioso, y entra y saca algas del mar y con eso hacen su nido. Porque, pues, para sobrevivir tu... Pero no es otra especie. Exacto, pero el cormoran nunca se volvió un caballo. No, 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 entiendo, entiendo. Entonces, bueno, bueno, entonces... Regresando al tema. Regresando al tema. Crees en Dios y crees en la ciencia. Y además comprobamos que hoy podemos comprobar que la ciencia literalmente comprueba la existencia de Dios. Y me estoy desviando, pero es uno de mis temas que me encanta porque cuando Dios lo primero que crea que es la luz y la teoría del Big Bang que dice había tinieblas y lo primero que hubo que fue luz. 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 Hace sentido. Pero bueno, eso sería toda una discusión teológica. Tengo una mestía en teología. Ya entiendo. Me entusiasma el tema de Dios. Ya lo veo, ya lo veo. Me entusiasma. Como me entusiasma también el tema de la quiropráctica. Pero regresemos a la quiropráctica. Pero regresemos a la quiropráctica. No, pero yo te lo pregunté porque quería entender. Es bueno siempre entender el contexto de la persona que está hablando, ¿no? Porque empezaste a hablar de cosas espirituales de adentro y todo. Y por eso la pregunta. Y de hecho la quiropráctica, y no es que es un rollo espiritual y vamos a ser el hombre, que no tenga nada de problema con eso. Pero el punto es que hay un cuerpo muy inteligente diseñado por inteligencia universal, como tú le quieras llamar. Yo personalmente le llamo Dios. Y si le quitas la interferencia, se sana a sí mismo. O sea, ¿por qué la mujer no tiene un parto natural? O sea, ¿por qué? Ayer vimos las estadísticas. En la conferencia del Congreso Latinoamericano de Quiropráctica había una doctora de Puerto Rico espectacular. Y enseñó que México trae 48% de cesáreas. ¿Por qué? Bueno, cesárea es un súper negocio. Súper negocio. O sea, no, como dice, me llegan pacientes. Es que doctor, me está diciendo mi ginecólogo que no puedo tener el parto porque mi cadera es muy pequeña. Entonces las chinas y las japonesas ya valieron porque todas están así. Están chiquitas. No es cierto. Tu parto debe ser natural. No quiere decir que no exista la cesárea. El problema es cuando la cesárea es la vamos a hacer a las 5 de la tarde porque el cine empieza a las 7. Tenemos un problema. Tenemos un problema y el ginecólogo. Entonces, y el exceso es y la cesárea produce un problema en el desarrollo del niño. Pero sí, qué bueno que exista la cesárea para casos. Es correcto. De emergencia, desvido, muerte del niño y la mamá. Es que lo vamos a hablar allá adentro. No podemos, no podemos ver el extremo. La cesárea es una bendición cuando debe de estar ahí, pero es una maldición cuando la hacemos cuando no debería estar hecha. Claro. Y ahí está el punto. Estamos de acuerdo. Listo. Entonces volviendo a la quiropráctica. Entonces la quiropráctica es ciencia, arte y filosofía. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? En Iowa. Sí, la quiropráctica nace en 1895 en Davenport, Iowa. Aunque la manipulación quiropráctica existe desde los egipcios, los aztecas, los chinos. Ah, sí. Sí, claro. Si tú, si tú en México hay una cultura de hueserismo muy interesante, no sin ser doctor. Hueserismo se llama. O hueseros. Hueseros. Si tú vas, si tú todavía vas a Catemacoa y en Veracruz, los hueseros te truenan. Sí. Te truenan como parte de la sanación. No, no conocen la ciencia, pero incluso te puedo decir que hay unos muy buenos. Hay uno muy famoso en Yucatán que se conocía. Me tocó conocerlo. Ya en paz descanse. Enrique Sierra. Un famoso de Ayobain. Era famosísimo. Hay uno en San Cristóbal de las Casas que nos que nos han recomendado que dice que te dan unas tronadas increíbles y que sales súper bien. Y esos son los hueseros. Y esos son los hueseros. O sea, ellos no estudiaron, no estudiaron, pero de generación en generación. Y la parte de la manipulación vertebral fue una parte de la canasta básica de la salud. Muchos años. Y dices que los egipcios también. Los egipcios, los mayas, los aztecas, los chinos, los chinos. Los incas también, de casualidad. No sé si los incas, pero los mayas hay incluso documentos donde se habla. O sea, diferentes culturas que evidentemente no se conocían, lo practicaban. Porque hace sentido. Hace sentido que tu columna vertebral. Si tú te recuerdas hace muchísimo tiempo, tu abuelita te quitaba el empacho como. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo? Ahí está. La audiencia dice los que los que están en el podcast no pueden ver, pero todos hicieron así jalando las manos. Claro, te jalaban el cuerito. El cuerito. Te tronaban una vértebra que es esta, que es la que exactamente va al duodeno, que es la parte del píloro donde hace que el empacho se abre el píloro y entonces se te quita la indigestión. Literalmente era como un ajuste quiropráctico. La abuelita huesera. La abuelita quiropráctica. La vamos a contratar. El punto es que la manipulación virtual es muy antigua, pero ¿dónde cambia la situación o dónde se vuelve ciencia? Y aquí es donde nace la quiropráctica moderna o la quiropráctica científica. El doctor David Daniel Palmer en 1895 tiene una persona que hace limpieza en su consultorio. Se llamaba en paz descanse Harvey Lillard y Harvey le dice Doc, me quedé sordo. ¿Cómo que te quedaste sordo? Sí, cargando una cubeta me quedé sordo. Se conoce como sordera súbita. No hay cura, no hay cura. Ahorita te voy a contar algunos casos que recibimos. Y sordera súbita no quiere decir que nació sordo, simplemente quedó súbitamente sordo. Y entonces ya no, ya. Y David Palmer, o conocido como D.D. Palmer, D.D. Palmer, ajusta la columna y recupera la audición. Ahí nació la quiropráctica moderna, porque lo que hizo el doctor Palmer, como él ya era doctor, era magnoterapista y alternativo, pero entonces empezó a estudiar. Y su hijo B.J. Palmer, o Bartlett Joshua Palmer, que es su nombre completo, él es el que primero compra la primera máquina de rayos X, a Marie Curie. Y entonces empiezan a tomar radiografías y empiezan a estudiar todo esto. Y B.J. Palmer era de esos extravagantes, locos, espectaculares, esos genios. Genios, sí. De esos que nadie lo entiende, pero él desarrolló la quiropráctica y científicamente comprobó todo. Y a partir de ahí tuvo clínicas increíbles en muchos lados, especialmente en Darmaport, donde venía gente de todo el mundo a curarse de millones de condiciones, pero ningún era dolor de espalda. ¿Y por qué hay millones de condiciones relacionadas con el ajuste y la manipulación de los huesos? ¿Dónde está la conexión? Y la conexión es muy simple. La conexión es porque tenemos el sistema nervioso central que pasa por tu columna vertebral. Y tu columna vertebral, cuando tiene una desviación conocida como subluxación, puede ser una torcedura o puede ser una hernia de disco o puede ser lo que sea, va a presionar al nervio. Entonces presiona al nervio y entonces... Mostrarlo a esta cámara para que se vea. Aquí lo que estoy haciendo para la gente que me está escuchando, estoy presionando una vértebra para que salga una hernia de disco. Si quieres lo acerco aquí. Y entonces lo que sucede es que ya sea la vértebra o la hernia o los músculos, entonces presionan al nervio y el nervio es el que coordina y controla todas las funciones de tu cuerpo. Cuando tú tienes una desviación o una falta de movimiento, porque puede ser que la vértebra esté bien, pero no está moviéndose bien, entonces está creando una irritación. Y entonces eso afecta al sistema nervioso. El sistema nervioso central coordina y controla todas las funciones de tu cuerpo. Entonces lo que hace es la manipulación vertebral específica, conocida como ajuste quiropráctico. Haces un análisis, dibujas la radiografía, ves la termografía, un análisis de movimiento y entonces así es cómo ajustar. Es un ajuste específico y entonces quita la presión y deja que el cuerpo se sane a sí mismo. Y como todo depende del sistema nervioso central, por eso que se puede conectar con el oído o con qué otras cosas se conecta. Pues en mi caso fue por asma. Yo me convertí en quiropráctico. Tú te convertiste en quiropráctico porque a ti la quiropráctica te curó el asma. Sí, te cuento mi historia. Yo tenía seis años de edad, soy chilango y en esta bella ciudad, pues respiramos algo de contaminación. Algo, 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 algo. Y bueno, entonces me llevaron a un muy, muy famoso neumólogo, el doctor Azahel. Y también me llevaron con el doctor Green, que hoy es, ya todavía vive, es presidente de Oncología de Pulmón de México. Grandes, de verdad, espectaculares doctores. Desgraciadamente no conocían la quiropráctica. Pero desde los seis años de edad hasta los 16, yo tenía ataques asmáticos aproximadamente dos veces a la semana. Hay dos tipos de asma. El asma donde te ahogas cuando inhalas, que es el... Y el otro que es el que te ahogas cuando exhalas, que es el que yo tenía, que se llama bronquitis asmática, que es como una bronquitis, pero te estás ahogando. De las dos formas te ahogas. Horrible. Las dos son horribles. Y dos veces a la semana yo utilizaba un medicamento que ya no existe, que está prohibido hoy porque es cortisola, que se llama Ventolin. Y dos veces a la semana pues tuve que aprender a usar. Era súper común o Ventolin me suena muchísimo. Súper común. Era una medicina súper vendida. Hoy ya no, Ventolin creo que ya no existe y la han modificado porque al final de cuentas es danino el exceso de casi mayoría de los medicamentos. Cualquier exceso de medicamento es danino. Y bueno, y tuve que utilizar cortisona inyectada cuando tenía ataques muy fuertes. Tenía ataques dos veces a la semana, pero aproximadamente cuando había cambio de temperatura, que marzo, septiembre y algunos eventos, tenía ataques muy, muy mala onda, donde mi hermano en paz y descanse tuvo que aprender a inyectarme. Entonces era cortisona y Keflex, que es un antiinflamatorio, y entonces radiografías de columna. Yo tenía más radiografías, perdón, de tórax. Yo tenía más radiografías de tórax de lo que va a tener toda tu audiencia juntos toda su vida. Desde los seis años de edad hasta los 16 fui asmático, pero yo amaba a mis neumólogos porque yo pensé que estaban obrando de un buen punto y creo que en corazón estaban obrando un buen punto. Simplemente no sabían diferente. Mi esposo, mi mamá, mi mamá va a un quiropráctico porque tenía un juanete. Juanete no era el amante de mi mamá. Ese era Manolete. Ese era Manolete. Y le dicen, ve al quiropráctico. Es un juanete, porque ven en toda América Latina y no sé si en toda América Latina le digan juanete. El término médico se conoce como halicus valgus, que es una desviación del dedo gordo del pie. ¿Ven esos gordos del pie que como que apunta para el otro lado? Sí. Exacto. Mi mamá lo tenía, pero súper apuntaba para el otro lado. Ok. Y mi mamá era súper deportista y le dicen, ve al quiropráctico. Y le dice, ¿cómo va? ¿Va a ir al quiropráctico por un juanete? Sí, sí. Ve contando un doctor muy famoso, el doctor Ortiz Musquis, todavía vive, estaba en satélite. Y le dice mi mamá, es que yo no me quiero operar porque yo soy deportista. Y me dice, no vas a caminar seis meses con un pie y luego seis meses con el otro. Mi mamá, aunque sin un año de ejercicio, dijo, claro que no, me puedes ayudar. Y en efecto le salvó la operación del juanete. Mi mamá murió la semana pasada. Y lo siento mucho. Sí, sí, sí. Pero ya, a Dios gracias, una espectacular vida. Pero nunca lo operaron del juanete. Y entonces le salva de la operación. Y yo tenía dolor de espalda. Y bueno, voy a tomar esta columna tantito. Para los que nos están escuchando, este episodio, la verdad que se los recomiendo que vengan a YouTube a verlo. Porque va a haber muchas demostraciones físicas, visuales. Sí, y bueno, para la gente que está escuchando un podcast, estoy agarrando una columna vertebral. Yo tenía o tengo una condición que se conoce como escoliosis. Escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral. Yo ya había ido con un ortopedista. Mi espalda siempre me dolía. Y el doctor me tomó radiografías y vio que mi columna parecía la carretera Cuernavaca. No sé, para los chilangos pueden entender. O sea, tiene muchas curvas esa carretera. Súper. En vez de estar derechita la columna, tenía curvas. Imagínate, 47 grados abajo y 37 arriba. Era una escoliosis. Oye, a Dios gracias ya no es así. Era una escoliosis terrible. Pero el ortopedista nunca me dijo nada. El ortopedista no me dijo absolutamente nada. Me dijo, haz ejercicio, nada. No hay nada que hacer. Porque a Dios gracias no me operó. Porque anteriormente las escoliosis se operaban y ponían unas barras que se reconocen como barras de Harrington. Que es una barra así como Robocop. Y entonces imagínate con barras. Y además. Forzaban a la columna. Forzaban a la columna. Pero además no funcionaba. Y obviamente era una carnicería y muy poca gente quedaba bien. A Dios gracias la dejaron de hacer y a mí no me tocó. A Dios gracias no me tocó. Porque si no, pues no estaría aquí, obviamente. Pero el punto es que me toma la columna, el quiroprático voy. Y le digo, oye, pues que me duele la espalda. Y se sorprende. Y me dice, ¿no te habían dicho que tu columna está súper chueca? Le dije, sí, un ortopedista me dijo. Pero me dijo que no era tan importante. Y imagínate qué ignorancia. No voy a decir el nombre. Pero hoy sabemos que la escoliosis te quita 20 años de vida. Y nunca me lo dijo. O sea, me dijo, así literalmente. Pues como no sé hacer nada, pues llégale. Terrible. Y un aeropuerto visa muy famoso aquí. ¿No? ¿Y tú crees que él lo sabía y simplemente no te lo compartió? No lo sé. Y esto es muy difícil porque tampoco queremos juzgar a la persona. Claro. Lo que no se vale es juzgar cuando no sabes. Yo creo que un doctor que te diga, oye, estoy yendo al quiroprático. ¿Y cómo está yendo? Bien. Perfecto. Sigue yendo. ¿Me explicó? Eso sería lo honesto. Eso sería lo honesto. Es decir, no, no vayas porque no sabes. Y le preguntas. Porque a mí me ha tocado enfrentar. Soy un poquito. Me gusta el reto. Sí. Me gusta. Te gusta el debate. Me gusta el debate. Me encanta el debate teológico o científico. No me importa. Y me encanta. Y entonces decirle, oye, ¿cuándo fuiste tú al quiroprático? Y nunca han ido. Opinas, pero no sabes. Entonces eso no se vale. Pero bueno, una vez dicho esto, voy al quiropráctico. Me toma las radiografías. Veo la cara del cuate. Se espanta. Del doctor. Y me dice, es que tienes una escoliosis muy severa. Y dije, ya me habían dicho, pero no hay nada que hacer. Y me dice, bueno, vas a empezar a venir un tratamiento de mínimo dos años para enderezar la columna vertebral. Que es obvio. Pues imagínate cuánto tarda enderezar tus dientes con brackets. Imagínate una columna vertebral. Claro. Y a los tres meses me hizo una pregunta que creo que fue la pregunta más milagrosa de toda la historia de la quiroprática en mi vida. ¿Por qué? Porque si no hubiera hecho esa pregunta, nadie de nosotros estuviéramos aquí. Bueno, a lo mejor tu audiencia sí, pero yo no. Y dice, ¿has visto algo diferente en tu vida? Yo nunca le dije que fui asmático. Porque no pensé que la columna tenía que ver con el asma. Que se me duele la espalda, quítame el dolor de espalda y con eso estábamos a mano. No, no. Le dije, mira, no sé si tenga algo que ver, pero yo soy asmático y utilizo el inhalador dos veces a la semana. Desde que vengo con la quiropráctica he utilizado el inhalador dos veces en todo el tratamiento. ¿En qué periodo de tiempo? Tres meses. Dos veces en tres meses versus dos veces a la semana. Correcto. Y de repente le digo, no sé si tenga algo que ver. Y me dice, así con la seguridad, así como, claro. O sea, ¿qué no sabes? No. Y saco un póster del sistema nervioso, saco un póster del sistema nervioso que lo puedes buscar en internet, sistema nervioso. Y me enseña que de mi espalda sale un nervio que va al pulmón y me explica algo tan sencillo. Me dice, muy sencillo. Tú tienes la columna chueca, este nervio, este cable está apretado y va al pulmón. Y cada vez que tú te excitas en el sentido de emoción o de deporte, tu cuerpo necesita más oxígeno. Y entonces se debe de dilatar el pulmón y debe el cable pasar la energía normal. Hacía mucho sentido. Un niño de cinco años puede entender el principio. Literal, un niño de cinco años puede entender el principio. Y entonces me dice, yo ajusto la vértebra, el nervio empieza a funcionar bien y por lo tanto empieza a respirar bien. Yo no sabía si pegarle a él, pegarle a mi mamá, pegarle al ortopedista o perderle al neumólogo. Yo iba a ser neumólogo, Marco. Yo ya iba para medicina porque yo siempre quise ser doctor y yo quería ser neumólogo porque fue lo que aprendí toda mi vida. Y yo ya podía jugar todo el partido de fútbol completo, no a la mitad descansar. Claro, a mis amigos no les importaba porque era pésimo en el fútbol de todas maneras, pero bueno. Qué bueno que se salga rápido. Pero bueno, sí, pero por lo menos yo me sentía bien acabando el partido. Y entonces le dije tú me curas ajustando, no le dije ajustando, le dije tronándome la espalda, tú tronándome la espalda me arreglas el asma. Me dice claro, lo hacemos todo el tiempo. Ahí fue de esos aha moments, una epifanía, una epifanía. Y entonces le dije a ver, puedo venirte a ver, a ver lo que haces? Y me dijo claro. Pero en cuánto tiempo te curó? En cuánto tiempo se acabaron los problemas? En tres meses? Jamás volví a utilizar un inhalador. O sea, el tratamiento duró tres meses? No, mi tratamiento columna duró dos años, mi tratamiento columna duró dos años. Sí, pero el asma se quitó a los tres meses y seguiste y seguiste y seguiste hasta que la columna quedó recta. Y no quedó recta todavía. Es una es una es muy difícil, pero mejoró muchísimo, mejoró muchísimo. Ok, pero a partir del mes tres, yo ya no. Entonces, cuando él me dijo ya no necesitas el inhalador. Yo cuando te doy un ataque de asma veneta justo, nunca volví a utilizar los inhaladores. Mi mamá estaba friqueada. No tienes todos tus inhaladores. Dije los voy a tirar todos. Cuando me dé un ataque de asma voy corriendo con el doctor y así fue. Durante un tiempo todavía tenía ataques de asma, obviamente mucho menos seguidos. Y me iba ajustando e inmediato me ajustaban. Clack, se paraba el asma, clack, se paraba el asma inmediato. Pero fue tan interesante lo que hizo este doctor que le dije puedo venirte a ver? Y me puse de esas batas, de esas batas y como mido unos 60 parecía Minion yo, no? Sí, se lo imaginaron, verdad? Está bien para el podcast. Todos se lo imaginaron de los de un ojo, de los de dos ojos, de los de dos ojos. Sí, 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 todavía, todavía de dos ojos, no? Y empecé a ver cosas increíbles, gente que llegó sin caminar, caminando, colitis que se quedaban, migraña de gente que ya había ido con todos lados, insomnios. Y lo abracé después de dos semanas, lo abracé y me solté a llorar. Dije yo quiero ser esto y quiero ser el mejor quiropráctico de México y cambiar la salud de México a través de los ajustes quiroprácticos. Y esa fue mi visión a los 16 años. Hoy tengo 54 y la seguimos cumpliendo. Cambiamos la salud de México a través de un ajuste quiropráctico. ¿Vives al día y con miedo a quedarte sin dinero? ¿Trabajas y trabajas sin parar? ¿A veces sientes que vives para trabajar y no tienes tiempo para disfrutar tu vida? ¿Salir de vacaciones? ¿Tener un hobby? ¿Compartir más con tu familia o con tus amigos? ¿Las deudas te están ahogando? Yo te entiendo perfecto porque también he estado en esa situación. Es un problema muy común, pues ni en la escuela ni en la casa nos enseñaron a construir nuestra estabilidad financiera. Por eso también es muy común que entre más ganamos, más gastamos y seguimos sufriendo por el dinero. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Todos merecemos la enorme riqueza de tener paz mental. La paz que viene cuando dejamos de sufrir por el dinero. La clave es aprender cómo funciona el juego del dinero. Pues eso te puede beneficiar sin importar que seas emprendedor o seas parte de un equipo en donde tienes un sueldo. Por eso creé la Masterclass Cómo crear nuestro bienestar financiero. Una clase gratuita donde te comparto las enseñanzas que aprendí de grandes maestros y de mi experiencia personal. En esta clase encontrarás las herramientas que usé para dejar de depender de mi trabajo en la televisión y para convertirme también en emprendedor e inversionista. Es hora de abrirte a un mundo de posibilidades financieras. Inscríbete ahora. Es completamente gratis. Comienza a co-crear la vida de abundancia que tanto te mereces. Ve a marcoantoniorregil.com-bienestar. Repito, marcoantoniorregil.com-bienestar y nos vemos en la clase. Y ahora, continuamos con el podcast. Y a mí también ya me llegaron dos sordos súbitos y los dos los curamos. Súbitos. Súbitos, súbitos, aclaros, súbitos. Que es el mismo principio. El nervio se oprime. Y lo tengo grabado científicamente. Era en pandemia y la grabé en mi casa. Porque el consultorio estaba cerrado en ese mes. La grabé en mi casa, lo tenemos grabado científicamente. Le mandamos a hacer una audiometría. No oía nada de un lado. Después de dos ajustes, de tres ajustes, escuchaba mejor del lado malo que del bueno. Impresionante. Y es el mismo principio. Y es el mismo principio. Y yo le dije, yo no voy a tratar. Algo está obstruido, está oprimido, un nervio. Lo mismo que dijiste del pulmón. Y esto es importante entenderlo. El quiropático no es que trate sordera, no es que trate el asma, no es que trate la colitis. Inclusive no trata ni el dolor de espalda. Trata la interferencia nerviosa y deja que tu cuerpo se sane a sí mismo. El principio es demasiado sencillo para entenderlo. Claro. O sea, muchas veces es too easy, ¿no? Te va a pasar como al profeta que sumérgete siete veces. Es muy fácil. Y aquí es donde puedo entender que un médico tradicional se asuste y diga eso que estoy diciendo. Es demasiado fácil. Es demasiado fácil. Esto es charlatanería. Esto no puede ser. Y eso me encanta. Es una muy buena pregunta porque también nos ha obligado nosotros como profesión ese tipo de ataques. Sí. De hecho, la quiropática demandó a la American Medical Association. Ah, sí? Sí, y la ganamos. Somos la única profesión que demandó el doctor Dan Will, que lo puedes ver. Fue un class action, fue una demanda grupal y demandamos a la quiropática porque los médicos estaban hablando mal de la quiropática. Esto fue en 1900. Me tocó a mí. En 1989 empezó la demanda por ahí. Se ganó en 90 y demandaron a los médicos alópatas, a la American Medical Association, la Asociación Médica Americana, por hablar mal de la quiropática. Y a partir de ahí se les prohibió que hablar mal. Hablar mal de la quiropática. Fue una demanda muy importante porque además demostró que cuando tienes un accidente de coche que se llama whiplash, que es una es una. Como el látigo. Como el látigo. Exacto. El síndrome latigazo se conoce que el primero que tiene que revisar a la persona después de la radiofésil, el quiropático, no el ortopedista, porque ellos te ponen un collarín. Sí, pero la vértebra ya está chueca. Entonces pega chueca. Entonces Dan Will los demandó y a partir de ahí los seguros de autos, por lo menos en Estados Unidos, hacen que los quiropáticos chequemos a la gente antes. Y gracias fue gracias a esa demanda que la quiropáctica en Estados Unidos está por todos lados. Muy buena pregunta. Porque, por ejemplo, a los homeópatas, a los naturópatas, a todos esos, lo están atacando y cada vez los 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 segregan más. Pero los quiropácticos están por todos lados. Fíjate que fueron dos puntos muy importantes. La demanda de Wilk contra la asociación médica americana, que se gana, insisto, en mil ochocientos mil novecientos ochenta y algo, mil novecientos noventa, por ahí no me recuerdo el año exacto, pero se gana en ese en esa época. Pero la que nos gana la licencia es diferente. Vámonos a regresarnos unos cuantos años. La quiropáctica nace en mil ochocientos noventa y cinco con este sordo, con el médico y BJ Palmer, Barley Joshua, insisto, era un genio y hace la primera escuela de quiropáctica en el mundo que se llama Palmer, donde me tocó estudiar en Davenport. Hoy hay por hoy muchísimas, muchísimas escuelas y están reguladas por un consejo mundial, inclusive de la Organización Mundial de la Salud. O sea, hay una hay una gran, gran regulación. Por ejemplo, para estudiar médico alópata, que no se conoce como médico alópata, se conoce como médico cirujano partero. Así sale su título en México. Sabías eso? No. Médico cirujano partero. Así salen. Ellos creo que estudian cinco mil ochocientos horas y nosotros estudiamos cinco mil novecientas quince. Nosotros tenemos como cien horas más que ellos de la licenciatura. Claro, claro. Ya después la especialidad es otra cosa. Nosotros ya podemos ejercer luego, luego y nos normalmente se especializa. Pero bueno, el punto es que este cuate hace una escuela espectacular y empieza a hacer varias escuelas y se vuelve tan famosa la quiropráctica, donde la gente volaba todo mundo de todo el mundo. Ayua, pero empezaron a encarcelar a los quiroprácticos por ejercer medicina sin licencia. Es una historia real preciosa, donde encarcelaban a los quiroprácticos. Es que tú estás ejerciendo medicina y los quiroprácticos decían es que no soy médico, soy quiropráctico, pero la profesión no estaba regulada. Ok. Y sabes quién sacó a los quiroprácticos de la cárcel? Quién? Los pacientes. Los pacientes empezaron a hacer manifestaciones afuera de las cárceles y salvaron a sus doctores. Una historia bien bonita de amor de entrepacientes, paciente y doctor. Bien bonita. En 1918. O sea, tú me dijiste que eso fue lo que le ganó la licencia a la quiropráctica. No, la respuesta es no. Hay dos eventos, sin duda la demanda de Wilk contra la AMA, pero en 1918 se conoce como la fiebre española. Ahorita después de todo lo que estoy con el COVID, todo el mundo se acuerda de esto, pero nadie se acordaba. En 1918 mueren entre 20 y 40 millones de personas por la fiebre española. Lo que es muy interesante es que hay algo que se llama la Oficina de Control de Enfermedades a nivel de Estados Unidos, que se conoce como el CDC, Central of Disease Control. Y es, digamos como el seguro social, pero funcionando bien. Con todos los datos, con todos los datos. Y tenían los datos. Y checa esto. Ponen que las muertes era una por cada 15 personas tratados con medicina. O sea que cada 15 pacientes se moría uno, pero después vieron la gente que iba al quiropráctico, uno por cada 728. Y entonces, y esto fue un descubrimiento literalmente como no buscado. O sea, nada más se dieron cuenta que la gente que iba al quiropráctico no se moría de la fiebre española. No tratamos fiebre española, tratamos el sistema nervioso. Pero el sistema inmune, hoy tenemos muchísima investigación que mejor el sistema inmune. Y entonces, el Departamento de Salud de Estados Unidos llamaron a los quiroprácticos. Y les dijimos, ya no los vamos a meter a la cárcel. Ustedes se han ganado nuestro respeto. Hoy son Doctors of Chiropractic. 1918, recibimos el permiso oficial para ejercer quiropráctica, no medicina, quiropráctica. Y fue por la fiebre española. ¡Guau! Eso no es ni idea. ¿Lo saben ustedes? Casi nadie lo sabe. Está súper interesante. Súper interesante. Y fue por estadística. Y tú puedes encontrar la estadística. El problema es que, y entiendo, porque no había investigación. O sea, ¿cómo mides un potencial evocado del nervio? O sea, ¿qué te quiere decir cómo dispara un nervio? No había los aparatos. No, apenas se están evolucionando. ¿Cuánto conocemos del cerebro? O sea, conocemos muy poco. Nuestro sistema nervioso es el sistema menos estudiado y más complejo de todo el cuerpo. Y como trabajamos ahí, pues obviamente las investigaciones han sido bien complejas. La parte del dolor de espalda, hernias de disco y postura. Hoy hay millones de investigaciones. Hay nadie, hasta el peor ortopedista del mundo. Te voy a decir que el quiropático ayuda para el dolor de espalda y el malgés. Eso es obvio. ¿Por qué ese dolor está en común? Hablamos de millones y millones y millones de seres humanos y está multiplicando el dolor de espalda. ¿Por qué es que a tanta gente le pega? Porque ese es el dolor que nos trae a hacer este episodio. Qué bueno que llegamos al tema. Sí. Una larga introducción. Bueno, le dimos el contexto. ¿Se acuerdan del título del episodio? La lumbalgia. El dolor de espalda. Sí, es impresionante. Es ocho mil, perdón, ochenta mil millones de dólares al año en Estados Unidos. Ochenta mil millones de dólares. O sea, eight billion dólares. Ocho billones de dólares porque París mil millones es un billón. Ocho ochenta mil millones de dólares cuesta el dolor de espalda en Estados Unidos. ¿Por qué es tan popular en el mundo entero? No es que sea popular, porque nadie quiere ser. Bueno, Porque es en común. ¿Quién quiere dolor del dolor de espalda? Aplaudan. Así que no, ¿verdad? Corrigo mi vocabulario. Porque es tan común el dolor. Exacto. Es común porque primero que nada somos muy sedentarios. La primera causa es falta de agua. Te podía decir desde el principio. Falta de agua. Falta de agua. Porque tus discos intervertebrales, volvemos a este. Perdona la gente que está en el podcast, pero estoy agarrando la vértebra con un disco. Obviamente no, no real, que es un globo como si fuera un globito. Y este globito es como una gelatina. Está llena de agua. Es noventa y tantos por ciento, noventa y ocho por ciento de agua, como tu cerebro. De hecho, casi agua. Entonces tomas refresco, tomas té, tomas café. O sea, voy de lo más malo a lo mejor. Sí, sí, O sea, refresco obviamente está prohibido. Y sobre todo si son alumnos en salud, no deberían estar tomando refresco. Y luego tomamos café, el café de sidra. Alguien sí está tomando. Escuchamos algunas vocecitas por ahí. No puede ser. Hay que dar el curso de la vocecita ahí. Después de tanto podcast, de tanto que hemos hablado, todavía sigue. Ay, no entienden. Y bueno, la primera es falta de agua. Falta de agua sin duda es un problema muy grande. O sea, si no tomo el agua suficiente, mi disco se aplasta, el disco se deshidrata. Literalmente se conoce como disco deshidratada. Exacto. Pero refresco no. No. Y el café deshidrata. Y el café deshidrata. Ahora, una taza de café al día es bueno. Una, una, un buen expreso de preferencia molido al mismo tiempo, al mismo tiempo. O sea, en el momento que te lo haces, es perfecto. No pasa nada. Arriba de dos tazas de café ya no es bueno. Ok. Ok. Hay mucha investigación que el café es bueno, pero en exceso es muy malo. Ahora, esto es un disco normal. Es una vértebra del tamaño. Perdón para la gente del podcast, pero ahorita lo enfocamos. Este es un disco normal, tamaño real. Sí. Y esto es un disco ya herniado. Y esto es un disco ya deshidratado. Ve el tamaño. A ver, a ver, el primero. El primero es un disco normal. Esto es una vértebra tamaño real. Este es un disco normal. Normal. Si te das cuenta, mide aproximadamente 12, 14 milímetros el tamaño real de ancho o de altura. Ok. Luego es un disco herniado. Herniado. Aquí lo mostramos. Donde pierde la integridad del disco. Ok. Y luego ya este es un disco deshidratado, donde ya pierde toda la altura. Entonces, como pierde la altura, ¿qué pasa con la vértebra? Se aplasta y presiona el nervio. El problema del disco no es el disco. Aquí vemos la diferencia de la altura. Exacto. Ahí está. Y bueno, entonces el primer, la primera condición es falta de agua. Vivimos deshidratados. Yo sé que tú haces muchos podcast sobre salud y el agua literalmente es vida. Es la fórmula perfecta de Dios. H2O y es H2O solo, no H2O con limón, no H2O con Jamaica, no H2O. O sea, es H2O y es espectacular. Y nuestro cuerpo es 70 por ciento de agua. No? O sea, cuando hablamos del poder mental, las investigaciones del doctor Masaru Emoto, que sí, del agua está cenado con él. Es un espectacular. Ah, lo conoces en persona y persona, muy amigable. Sí, se la vamos. Es el de la para que no las que los mensajes del agua, los mensajes del agua, que si le hablas bonito, el agua se congela de diferente manera y si le disco palabrotas, cosas horribles, se congela de diferente manera fea. Ajá, fue parte de un documental hace muchos años. Espectacular. We know, no qué diablos. No, pero es los mensajes del agua. Pero bueno, somos entonces el agua es súper importante, súper importante. Ese es el a mi punto de vista, la causa número uno. Yo te voy a decir que el 90 por ciento de los pacientes que llegan conmigo están deshidratados porque han escuchado que tienen que tomar dos litros de agua. Sí. Y eso es verdad o mentira? No sé. No he escuchado que tres litros de agua, no dos. Pues es que depende tu peso. Si pesas 80 kilos, tienes que tomar cuatro litros de agua. Si pesas 30 kilos, 1.5 es el punto 5 de tu peso. Entonces depende tu peso. No. Y además también si eres deportista o no. Claro, no. Por ejemplo, te tomas alcohol y no alcohol social. No, no estamos poniéndonos una guarapeña. Un tequilita. Un tequilita y ese tequila es OH. Estamos de acuerdo porque es alcohol. La fórmula química del alcohol es OH. Estamos entiendo que lo estoy aburriendo con su química. No los voy a aburrir. Sé que reprobaron, no pasa nada. Ah, brujo. No sé por qué. Hay un común denominador, pero el OH, ¿qué hace? Jala un hidrógeno del agua y entonces que queda aquí otra vez. OH. Entonces es un ciclo. Por eso cuando te borrachas, tienes tanta sed, porque estás sumamente deshidratado. La cruda. Estás deshidratado. Sí, la resaca. Por cada shot de alcohol, necesitas tomarte tres vasos con agua. Imagínate, fuiste a una fiesta y te tomaste seis. Son 18 vasos con agua que tienes que reponer del alcohol. ¿Qué hiciste? Entonces estamos muy deshidratados. Primera causa. Segunda causa, el sedentarismo. Hoy se conoce, hoy ya está. ¿Cómo se dice? Se le puso un término. Iba a decir la palabra en inglés que es coño. Se puso un término al dolor de espalda baja por estar sentado más de ocho horas. Se conoce como el mal del estar sentado o en inglés de sitting disease. Pero tú puedes googlear mal del estar sentado. Y es para gente que estamos sentados más de ocho horas al día. El 90 por ciento de la población está sentada más de ocho horas al día. Claro. Estás sentado aquí escuchando el podcast. Estás en tu computadora. Estás en el autobús. Estás en el transporte. Luego llegas a tu casa a ver la tele. Estás sentado comiendo. Y entonces no importa que hagas ejercicio. Puedes hacer el Mr. Fit. Puedes hacer seis horas de ejercicio. Pero si tú estás más de ocho horas sentado, estás en riesgo de lastimar tu espalda. Y nada más eso, lastimar tu espalda, programas de circulación, de diabetes, de corazón. Por eso los escritores esos altos que ahora te ven. Claro que es uno de los mejores consejos. Y si quieres de una vez empezamos con los regalitos. Tuve tuve. No, este párate cada 45 minutos. Párate. Hoy por hoy te dice los coches ya los así los más más modernos te dicen. Ya está. Ya manejaste mucho tiempo. Párate, orillate, orillate. Ahora sí, orillate a la orilla joven. Sí, no? El mismo coche te lo dice orilla y se la orilla joven, no? Si te dice que te conviene tomar un descanso, te conviene detenerte, etcétera. Nosotros, nosotros tenemos algo que se llama dolor fin empresarial y vamos a las empresas y les ponemos un, un, una luz que cada 45 minutos se prende. Nada más cuando ves la luz como la sirena, no es que haya un sismo. Simplemente es párate. Ya estuviste mucho tiempo sentado o si puedes el escritorio alto, porque entonces puedes estar trabajando parado mucho tiempo. entonces hay esos que se llaman escritores parados, la suspenden, le aprietas un botón o una manijita, se sube, entonces se sube, te paras o en lugar de usar una silla normal, utilizar una silla de esas de una pelota de pilates, rebotándote, moviéndote y entonces estás hidratando. Si tú agarras una gelatina, seguramente es este, este ejemplo es muy bonito porque es muy común. Si tú agarras una gelatina, te ha pasado que la dejas la gelatina en el refri y unos días después, qué le pasa a la gelatina? Se endurece muy bien. Ahí el público. Hace años que no como gelatina, perdón, pero se endurece y qué le pasa a la altura? Se reduce, inclusive se ve hasta la línea donde estaba la gelatina. Se deshidrató. Por qué? Porque no la moviste, pero si tú agarras la misma gelatina y la mueves, nunca se deshidrata. Es un disco que interesante. Entonces tienes literalmente que mover tu disco para la gente que no está viendo. Muévelo, 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 exacto. Y entonces la pelota de pilates, estarte parando, sentando, es importantísima. Ayer que tomamos este con esto de la de la de las cesáreas y esta espectacular quiropráctica Glenda Velásquez de Puerto Rico. Hablaba de que ahí a sus pacientes les da una pelota para que estén sentando constantemente durante el embarazo para que haya un posicionamiento bien del bebé. Entonces pararte cada 45 minutos y utilizar utilizar una pelota de pilates que la puedes comprar en cualquier lugar. No, yo hoy en día te voy a decir que muchas mueblerías, muchos lugares yo tuve, este te las pueden forrar para que la tengas como mueble y se da bonito en tu casa. Correcto. Te forran la pelota medicinal para que le haga juego a tus muebles y los tienes y estás en una reunión y estás sentado y ahí está súper padre. Y es. Aparte es tema de conversación, porque llegas y oye, ya viste mis pelotas, no? Entonces ya viste lo que tengo? Y te voy a ver qué onda? Y mi pregunta es cómo te las forraste? Sí, no? No te las chulean todo el tiempo. Oye, qué bonitas, qué bonitas. Sí, juega con ellas. Claro, claro, Si no era la pasamos re bien, sin duda, me mudé y ya no me las traje, pero lo voy a volver a hacer. Porque te mudaste con todos los amigos o sin los amigos? No, doné los muebles y mis pelotas. No, pero es que los puedes forrar, porque obviamente en tu casa se me hace una muy buena idea. Claro, porque una pelota medicinal no se va a ver bonita en la sala. Correcto. Pero esta es la forma de negro, de azul, de rosa, de lo que quieras ahí. Es correcto. Y me acuerdo ahorita que lo está diciendo, me acuerdo que justamente fue por recomendación de un quiropráctico. Es súper sano, pero si te ayuda porque te estás moviendo todo el tiempo y aparte te obliga a estar derecho. Pues en una pelota, pues no, pues sí te puedes encorvar también. Pero es mucho más difícil porque la misma pelota va, va literalmente. Sí. Gravitacionalmente te va a empujar hacia adelante. Claro. Que es lo que hace, por ejemplo, una cuña, no? A ver, ahora la siguiente, la siguiente es asegurar que utilices una cuña. Una cuña es algo que te levante tus pompis. Ajá. Es difícil de explicarlo en el podcast, pero este es un además que es la medida. Es muy importante ser la medida porque no es lo mismo un asientito de una. Es un asiento especial diseñado para personas que estamos más de ocho horas sentados y la idea es que te levante tus pompis, porque cuando te levanta tus pompis, lo que hace es que te el, el perdón, ahora sí, el hoyito va para atrás. Normalmente, normalmente. Aquí también, también, aquí también, aquí también. Viste, viste cómo se vieron? Cómo se enderezó? Oye, es impresionante. Está delicioso esto. No, no, este podcast entre las pelotas y el hoyito no sé por dónde va. Los que están oyendo en vez de ver el podcast, o sea, de qué está pasando en ese podcast? Se han de estar imaginando cosas terribles. Nos va a apretar Spotify ya por el podcast. No, no, pero está súper bien. Pero viste, o sea, no sé si la audiencia lo vio, porque es viste cómo se enderezó automáticamente en su espalda. Es impresionante porque me levantó, porque levantó y automáticamente, pero voy a volver a agarrar la columna vertebral. Lo que hace tú lo que quieres tener buenas curvas y no me refiero curvas. No me refiero, no me refiero chicas de esas de esas curvas de las que ustedes se ponen. No hay artificiales. No, no de esa, sino cuando levantas la popis, vea lo que sucede en la columna vertebral. Automáticamente genera lordosis. El término médico es lordosis, que es una curva hacia adelante y es importantísimo. Te vamos a hablar mucho de la lordosis. Está buenísimo y es muy y cuesta literalmente muy. Y lo mandamos a hacer a tu medida. Así es claro. Yo quiero uno porque te juro que cuando grabamos episodios del podcast acabo cansadísimo de estar sentado. Porque no es lo mismo una persona que no sé, tú eres muy alto y muy delgado, pero a lo mejor es. Qué lindo que me ves con esos ojos. Pues no soy muy alto, doctor. Es que para mí, es que para mí, es que para mí todos son bien altos. Desde qué punto de vista. Desde mis perspectivas. Comparado con quién me consideras muy alto. Desde mis perspectivas todos son altos, amigo. Me cae re bien. Es que hay unos, vamos a hablar de teología, hay unos que son hijos del altísimo y otros son hijos del chaparrísimo. Entonces mandas a hacer eso a la medida y esto. Mandamos a hacer a la medida y entonces aseguramos que puedas estar recto. Y te podemos hacer un respaldo también. Porque depende, por ejemplo, hay respaldos para gente más alta, más joveza, más dependiendo. Para manejar también lo puedo traer en el carro. Claro, esa es la idea. Porque una, una silla ergonómica y vas a ver. No, ponen la espaldita. Está, estás bien. Un poquitito más abajito. Ahí estás. Wow, está delicioso. Y es mucho más económico. Y es mucho más económico que una silla ergonómica. Además, las sillas ergonómicas que desgraciadamente compramos en México están diseñadas para gringos y para italianos, que son mucho más altos. Claro. Oye, para el avión. Sí, porque ahora las líneas aéreas, cada vez le ponen a los, a los aviones menos colchoncito y menos espacio también. Menos espacio, pero realmente te cobran la maleta. A veces te, o sea, yo he salido de vuelos con, con, con estos asientos de ahora de líneas económicas que me duelen los huesos. Me sales adolorido, me dura varias horas. Eso está buenísimo. Y aquí, y aquí mi asistente no te podrá mentir, pero yo viajo con mis almohadas, viajo con mi almohada para dormir, que está especialmente diseñada para mí. Sí, y mi almohada para. Y te metes en tu sleeping bag en el avión y todo. No quepo con todo. A pesar de que soy chiquito, no quepo. Está buenísimo. Pero bueno, esta es una marca que nosotros desarrollamos y la idea es esa. Es una marca a la medida. Pero bueno, independientemente si, si tienes eso, la idea es que no estés mucho tiempo para, mucho tiempo sentado. Te pares cada 45 minutos, utilices un buen respaldo lumbar o una buena silla, una buena cuña y tomes agua. Encontré el amor. ¿Dónde has estado toda mi vida, doctor? Con Rosy. Con Rosy. Estamos felices grabando en la zona Wellness Palacio, del Palacio de Hierro en Santa Fe, Ciudad de México. Y quiero decirles que nos encanta este lugar. Me sorprende lo que este espacio tiene, pues promueve el equilibrio de vida a través de excelentes opciones de alimentación nutritiva, ropa, accesorios deportivos, spa, beauty lab, gym y high tech de las mejores marcas internacionales. Wellness Palacio lo tiene todo. Y en especial les recomiendo el menú fresco y delicioso de su restaurante El Huerto, que cuenta con opciones veganas que obviamente probamos. Así que si vives o visitas Ciudad de México, ven a Wellness Palacio en el Palacio de Hierro Santa Fe y descubre todo lo que este espacio tiene para ofrecerte. Y ahora continuamos con el podcast. Es lo máximo. Y está padre. Y además no tiene que ser una solución cara. Me explico, no tienes que, o sea, no tienes que comprarte una silla de 3,800, 4,000 pesos. Y además es importante entender, porque además compré una silla ergonómica y son cinco en la casa, no? Tienes a Pepito que tiene 12 años y al papá que tiene 40. Y todos se quieren utilizar la misma silla. No les funciona. La silla no está diseñada para Pepito que tiene 12, por ejemplo. No sé si me explico. Entonces hay que utilizar y tenemos que invertir un poquito de tiempo y dinero en nuestra salud. Esto previene, previene y puede sanar el dolor de espalda. Y claro, la quiropráctica, la quiropática hace tres fases de tratamiento, tres etapas de tratamiento. La primera es sintomática. Te ayuda increíble para el dolor. O sea, te ayuda increíble para el dolor. O sea, por eso nosotros nos llamamos dolor fin, pero te ayuda increíble para el dolor. Te ayuda el dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de cabeza, dolor de insomnio, colitis, gastritis, asma, etcétera, etcétera. Ya lo vimos, pero también corrige. O sea, pues, oye, y mi niño, mi niño no tiene síntomas, no, pero nada más que tu niño a lo mejor tiene necesidad de atención, irritabilidad, no está aprendiendo bien. Esto se lo debemos mandar a la escuela a los niños. Eso es algo que es un proyecto. Los mesabancos son las cosas más tortuosas que urge. Porque cómo te piden que te aprendas tanta babosada que te enseñan? Porque con un mal lugar y con un maestro bruto está terrible combinación. Y con la vez con información que no te sirve y información que no te sirve. Entonces, y luego se quejan y una mala nutrición. Eso y no te muevas sentado todo el día. No te muevas, no cuestiones. Cuando nosotros hacemos nuestros seminarios, aventamos dulces, paramos, juega, aprendizaje acelerado. Sí, sí, sí. Y ese sería todo un podcast que me encantaría entrar en la parte de la educación, porque yo creo que si cambiamos la educación a México, cambiamos la salud. Pero es que eso tiene que ver, o sea, la quiropráctica, entonces tiene que ver con la educación, tiene que ver con todo. Por eso nuestra visión es cambiar la mentalidad del mexicano sobre la salud a través de la educación. De toda América Latina, de todo el mundo, doctor. Gracias a Dios. qué bueno. Ok, perfecto. Entonces, entonces la quiropráctica es que quita el dolor, corrige y además previene. Ok, entonces regresando al mal del sal sentado, ahorita vamos a estas tres etapas, pero tu pregunta fue muy buena, porque también previene, o sea, corrige y previene. pero entonces el mal de estar sentado es terrible porque estamos sentados más de ocho horas en una muy mala silla, en una muy mala posición, cruzamos las piernas, utilizamos la cartera, entonces no cruces las piernas, Si vas a cruzar las piernas, por ejemplo, aquí veo una persona que está cruzando mal las piernas y una cruzando bien las piernas. No, 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 no. Está ahí que quédate congelada, congelada, encantada, estás encantada. Lo vemos. qué lindo. No la pueden ver, es mal de las piernas, pero está mal cruzar las piernas y te lo voy a explicar. Está cruzando la pierna arriba de la rodilla, arriba de la rodilla, exacto, arriba de la rodilla no puedes, porque entonces giras la cadera pero en cambio la señora que está al ladito, que está cruzando su pierna en los tobillos, eso está perfecto o sea, esto sí, esto no porque una hace esto abre la cadera, literalmente la gira, esto y normalmente cruzamos la misma pierna durante mucho tiempo y entonces se llama microtrauma, esa desviación durante un periodo constante de tiempo largo, se empieza a desviar y de repente vas y te damos una radiografía y luego claro quieres embarazarte, no te puedes embarazar o el niño quiere ser cesárea ¿por qué? porque la pelvis está desviada entonces la quiropática hace esto, ¿qué crees? puedes embarazarte y puedes tener un parto natural ahora pregunta, porque esto de cruzar la pierna pasamos horas cruzando la pierna entonces abajo entre los tobillos, bien así como la tengo yo arriba de la rodilla pregunta, porque normalmente las mujeres cruzan la pierna así, los hombres tenemos algo que nos presiona en medio de las piernas que no nos daban entonces los hombres son las que usabas en tu casa exacto no, los hombres normalmente la cruzamos así más abierto correcto esto también está mal? no no, mientras las cruzas en el tobillo o sea, esto perdón es que no te estoy viendo, perdón sí, no, no, pésimo arriba de la rodilla es pésimo hacer un cuatro es pésimo pésimo para hombre o para mujer claro no pregunto porque normalmente los hombres la cruzamos así como en cuatro no, no, y no es bueno porque insisto abres la cadera abres la cadera usar la cartera en la bolsa de atrás usar la cartera en la bolsa de atrás hace lo mismo empuja una pompis más empuja una pompis más adelante que la otra y entonces te va desviando entonces estos consejos son muy prácticos y me gusta que que podamos independientemente si algún día se convierte en nuestros pacientes que bendecidos pero si no párate toma agua utiliza una una de esas pelotas para que estés botando forrala para tus amigos también sí toma mucha agua utiliza un respaldo lumbar una cuña lumbar no utiliza una cartera en la bolsa de atrás no cruces las piernas arriba de tu rodilla y entonces puedes totalmente asegurar que entonces tu espalda baja por lo menos va a tener menos posibilidad de daño oye el celular otro tema de hoy en día es el también el celular contribuye al dolor de espalda y qué buena pregunta hablamos de las curvas te acuerdas de las curvas lumbares dijimos que esa cuña genera una curva lumbar y entonces cuando la idea es sostener tus curvas porque las curvas son puentes nuestra columna tiene que tener tres curvas la primera curva de tu cuello se conoce lordosis lordosis es una curva hacia enfrente entonces si esta es la pompis del paciente y su cuello su nariz hacia adelante esto tiene que tener una curva ok normalmente 35 grados y luego tenemos algo que se conoce como sifosis que cuando la tienes en exceso se conoce como joroba ok la parte en medio de tu cuerpo ok que esa es muy importante porque inerva tu corazón tu pulmón tu páncreas tu hígado tu estómago y luego la otra curva que es la curva lumbar o de espalda baja por eso dice tengo lumbalgia me encanta dice fui al doctor pagué 500 pesos mi consulta y me dijo que tenía lumbalgia que buen doctor y fue lo mismo que tú le dijiste dijiste que tenía dolor de espalda nada más le cambió el término te vio con cara de soy muy inteligente tienes lumbalgia págame 500 pesos es lo mismo que le dijiste nada más le cambió la letra entonces algia quiere decir dolor y lumbo de espalda baja entonces queremos mantener las curvas la clave va a ser mantener las curvas porque cuando mantenemos la curva la gravedad se dispersa entre los vértebras tiene sentido esa arquitectura básica esa arquitectura básica todos los arcos hacían construidos desde toda la vida los romanos son los que empezaron los romanos claro es impresionante entonces el arco no se vence pero cuando no tienes un arco cuando pierdes la curva el disco se hernia porque empieza a cargar todo una de tus staff me enseñó bueno una persona de palacio me enseñó sus radiografías y le dije oh tenemos un problema y tocaste un punto que a mi parecer yo creo que va a ser tema de conversación durante muchos años el celular es una bendición pero es una maldición el celular es una bendición tecnológica pero es una maldición postural todos utilizamos el celular y normalmente tenemos un muy mal hábito de ver para abajo nuestra cabeza pesa como 5 kilos y entonces cuando ves para abajo y luego ves para abajo y puedes llegar a pesar hasta 35 kilos en lugar de 5 7 mientras más mientras más ángulo claro entonces si estás así háganle todos ahorita y entonces bajen la cabeza a menos que vayan manejando escuchando el podcast si no es buena idea no es buena idea pero haz de cuenta que estás viendo el celular claro aquí está y entonces tu cuello la parte baja de tu cuello si ves la columna vertebral ahorita literalmente estás sosteniendo la cabeza aquí es como si yo te digo a ver sostén tu brazo adelante de ti todo el día no podrías se casaría aquí tu hombro no tu mano es lo mismo y entonces ¿qué pasa con el disco? se ve y literalmente truena como un globo con agua literal y estamos viendo pon atención a esta estadística Marco ayer estuve vuelvo a repetir el congreso latinoamericano en quiropráctica donde fui ponente pero habló una persona de México de la universidad donde hice una investigación el 80% de las mujeres estudiantes agarraron a 200 estudiantes tienen ya reducción de curva y polordosis se conoce como o cuello militar ok y luego hay gente que ya tiene el cuello está al reverso reverso un problema grave porque los nervios no me gusta tu cara no es que estoy recordando las horas que paso trabajando en el celular en aeropuertos en aviones en el carro en la casa celular y estoy así todo el tiempo entonces acabo de claro y es un problema muy grave porque además no hay aparatos mucho es conciencia entonces yo les digo a mis pacientes no teclees dicta porque es más fácil aquí entonces dicto 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 viendo para arriba y dicto dicto viendo para arriba y dicto viendo para arriba y audios entendiendo que a veces no puedo escuchar y la compu y la compu no sé si tenemos tenemos una base que trajimos especial no así si esta base de hecho aquí en el equipo hay varias personas ah mira anda le vengo preparado esa parece mesita del avión para comer ve la diferencia claro hay unas hasta más chiquitas que nada más las puedes levantar pero esta tiene que ser esta está hecha a mi medida porque esta te quedaría un poquitito baja pero no mucho pero ya veo hacia arriba la cámara ya no te ve pero tú estás viendo hacia arriba aquí estoy hola así de alta pero luego como tecleas el teclado no sé si traemos pero debemos de tener un teclado inalámbrico mira entonces estas esta no es muy buena porque no es muy alta esta lo que va a hacer es que no se caliente tu computadora pero está un poquito mejor que o sea es mejor que nada pero no o sea si te podía decir ergonómicamente no pasa es mejor que nada pero no en cambio entonces entonces la idea es que te compres una alta y tengas un que un teclado inalámbrico y el teclado inalámbrico te lo pones en las piernas de preferencia porque entonces mis mis este mis manos están hacia abajo entonces ve la diferencia no pues es otra vida es que mira mira hazme un favor la gente que está escuchando el podcast hagan esto por favor sube tus manos como si estuvieras en una mesa tecleando arriba una mesa normal donde tú teclas y tócate con una mano sigue tecleando con una el hombro que estás tecleando tócate apriétate está duro ¿estás de acuerdo? ahora bajen su mano a su muslo como si tuvieras el teclado en el muslo ah claro está suavecito viste aflojo flojito y cooperando sí ya estás tal vez me estás cayendo mejor cada día sí cambia claro que cambia entonces cuando baja cuando bajas tu teclado y subes tu pantalla ahora vamos a hacer lo mismo con el cuello ¿listo? quiero que toques tu cuello viendo hacia abajo como si estuvieras con un celular o con una pantalla y ahora ve hacia arriba aproximadamente unos 10 15 grados hacia arriba del horizonte ¿se puso flojito o no? sí flojito y cooperando ¿a poco no te gusta que esté flojito y cooperando todo? sí 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 eso frígidos nada flojito y cooperando todos ¿de qué estamos hablando doctor? no 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 de la dureza muscular nada más entonces entonces tenemos que entonces el consejo es ve hacia arriba ve hacia arriba y asegura que tengas una muy buena ergonomía es muy fácil estas bases ahora no quieres comprar una base ergonómica pues ponle muchos libros mira las secciones amarillas que te regalaban antes ya no funcionan sí las del teléfono las del teléfono seguramente tienes ahí guardadas porque seguramente la esposa dice no tires nada en la casa ok hasta que yo lo revise y nunca lo revisa entonces ahí tienes como 300 secciones amarillas entonces lo subes ahí sube tu pantalla sube tu pantalla y compra un teclado un teclado inalámbrico vale 200 pesos o menos y entonces con eso ya estás y si vas a usar un mouse o un ratón o como se le llame con una con una de estas que te sostenga la muñeca porque tienes que tener un soporte muñeca porque si no te empieza a dar algo que se llama síndrome de túnel carpal ok porque estás moviendo tu muñeca para arriba y para abajo los tenistas no los tenistas les da codo de tenista que es otra cosa pero es por raquetear eso es por la computadora es por la computadora que era mucho más popular hasta hace unos años donde el celular vino a tomar muchas de las horas que estábamos invirtiendo es correcto estamos viendo mucho menos síndrome de túnel carpal que en un momento vivimos muchísimo pero estamos viendo y eso y voy a eso la investigación nos enseña que hay 80% de las mujeres con reducción de curva estamos hablando de personas de 20 años eso es lo lo espantadizo si se puede tomar ese término lo peligroso lo lo grave del problema estás hablando de que el 80% de los jóvenes ya tienen hipolordosis ¿qué es eso? falta de curva hipo menos lordosis la curva del cuello o sea que tienen algo que se llama cuello militar y el cuello militar que está creciendo ¿qué está sucediendo? hernias de disco y acaba de sacar una investigación no me acuerdo la fuente pero creo que es Journal of Spinal Manipulation no me acuerdo no me acuerdo pero la puedes googlear 3 de cada 10 jóvenes tienen hernias de disco asintomáticas ¿qué quiere decir? que no tienen síntomas que les hacemos una resonancia magnética ya tienen hernias pero no tienen síntomas y claro ¿cuál va a ser el síntoma en unos años? como si le estuviera dando un ataque cardíaco entonces a mí me llegan muchos pacientes y me voy me está dando un ataque cardíaco se me está durmiendo el brazo no está funcionando el corazón le dije tranquila es tu cuello se salió normalmente la torácica 1 o el C7 y entonces van al cuarto de emergencia si van aquí por aquí en esta región no les sale muy barato 50 mil pesos después de algunos hospitales que están aquí cerquita y no tiene nada la electrocardiograma normal todo normal llega al quiropráctico literal un segundo un minuto no me tardo más ya se quito el adormecimiento ya puedo respirar porque es el nervio que va a tu control de respiración y tu cuello entonces vamos a ver vamos a ver lo que se conoce como una falsa angina de pecho o un falso ataque cardíaco vamos a ver adormecimiento vamos a ver falta de concentración vamos a ver bipolaridad vamos a ver no sé voy a hacer una pregunta a la audiencia ¿cuántos de ustedes tienen algún jovencito de 20 o por ahí? ¿cuántos de tus hijos te dicen que de repente tienen dolor de cabeza o no se pueden concentrar o les tiemblan los ojos? mira varias personas ya el 50% el 50% de la audiencia ya votó que ya están viendo ese problema en jóvenes y el problema y es una muy buena pregunta que me hizo tu staff antes de entrar ¿cómo le hacemos? y la única forma es concientizar utilizar el celular arriba hacer higiene de columna con una liga o con una toalla empujarse hacia atrás hacer extensiones de cuello tú puedes ver ejercicios para cuello hay millones hacer pilates hacer yoga hacer estiramientos ¿eso sirve? no porque no va específico al problema el problema es que mira está bien que hagas pilates está bien que haga yoga todo funciona pero necesitas dedicarle ejercicios a tu cuello y te vas a ir perdón va a sonar como un comercial pero tienes que ir al quiroprático y tomarte una radiografía de cuello porque por muchos estiramientos que hagas mucha yoga que hagas y aunque sea hagas corrección de cuello pero si tu cuello ya está chueco se va a quedar chueco necesitas primero corregir tu cuello y entonces empezar a mantenerlo vamos a ver y lo profetizo grábalo bueno sé que va a estar grabado y nos vemos en 10 años y nos vemos en 100 años yo te vas a ver el problema tan grave que vamos a ver de taquicardias de adormecimiento de brazos de problemas de tiroides de concentración de falsos ataques cardíacos de ojos de bipolaridad porque tenemos un cuello reverso ya algo que estoy notando aquí ya llevo un rato sentado en tu en tu asientito este es del hoyito para atrás y del y del respaldo y del respaldo es que no tengo necesidad de estarme acomodando mis piernas están derechas no he sentido la necesidad de cruzarlas estoy muy a gusto en cambio sin esto siempre que estoy grabando siempre que estoy grabando podcast no sé qué hacer con las piernas estoy como para enfrente para atrás me canso me acomodo de lo que más me cuesta grabar un podcast es estar sentado tanto tiempo pues ahorita las medimos pero si no si no son de tu medida son tuyas ahorita las medimos son tuyas con mucho gusto no estoy pidiendo que me las regales pero gracias bueno también te las vendo también te las vendo no pasa nada no pero a lo que me refiero nadie está peleando con el dinero también te las vendemos no pasa nada acababa yo regalado no se ven conmigo estar un testimonio del milagro que estoy experimentando mi cuerpo lleve su aceitito rápido no de verdad que mi cuerpo está súper a gusto y no estoy pensando en mi cuerpo ni en cómo lo acomodo y siempre no estás en junta estás viendo y cruzas la pierna y te acomodas de un lado y te acomodas del otro y no sabes qué hacer y todo y ahorita no estoy experimentando nada de eso estoy súper a gusto no me acuerdo de mi cuerpo porque estoy bien y es que así debe de ser el cuerpo es el único y yo creo que algo que pasó increíble en esta época de la pandemia o sea independientemente de lo que ha pasado bien o mal creo que si nos dio una conciencia de salud sí o sea sí hay una gran bendición en esa parte desgraciadamente hubo muchas cosas no padres pero yo creo que cambió la conciencia del ser humano yo creo que la gente dijo tengo que cuidar mi salud nosotros en dolor fin cuando fue la pandemia nosotros dijimos enseñamos las investigaciones del sistema inmune que te conté hace ratito que el sistema inmune se duplica con la quiropráctica hoy por hoy esta mexicana Claudia Nova presentó una investigación de que se duplica la inmunoglobulina A y la glomulina G la glomulina A y la G son de la memoria celular son las de largo plazo se duplican con el ajuste quiropráctico y ya teníamos otra investigación anterior que decía 139% o sea el doble y un poquito más y la interlucina que son el sistema de defensa del cuerpo entonces nosotros dijimos chicos nosotros no curamos COVID no hacemos nada de eso pero aseguramos que tu función esté mejorando bien y regalamos más de 2000 ajustes a personas en la pandemia 2000 ajustes a las personas gratis solo para que su sistema inmune estuviera mejor ya sea que hayan sido contagiadas o no contagias no me importaba ¿por qué? porque queremos asegurar que tu sistema inmune funcione bien si tu sistema inmune funciona bien pues no te vas a enfermar si tu sistema nervioso funciona bien todos tus sistemas van a funcionar bien el principio es muy fácil ahora ¿cómo encuentro a un buen quiropráctico? obviamente toda la gente que está viendo este podcast ahorita nos vas a dar los datos de dónde encontrarte tus clínicas vas a hacer una demostración obviamente todos van a obvio están viendo ese podcast van a querer ir contigo sin embargo hay mucha gente que no va a poder porque vive en Chile o vive en Argentina o en Alaska o donde se me correcto ¿cómo encuentro cómo elijo a un buen quiropráctico? porque también da miedo sí claro porque te pueden lastimar y eso no es cierto porque las investigaciones nos enseñan acabo de mostrarte que hay más de 29 investigaciones serias de Ottawa de Australia de Nueva Zelanda el Magna Report que es increíble de Iowa de Estados Unidos de otros lugares donde habla de la seguridad quiropática nosotros pagamos el seguro de responsabilidad civil más barato de toda la área médica un podólogo paga más caro sin ofender al podólogo nada más que trabaja en los pies paga más caro porque usa herramienta puede infectar una uña el número de accidentes es mínimo mira te voy a decir los números científicos y eso lo puedes buscar y ese es un reporte de la asociación médica americana dice por cada millón de cirugías pon atención 500 mil quedan mal lo dice la medicina no lo digo yo reporte del colegio de ortopedistas estamos hablando de columna o de cuello 500 mil quedan mal pero hay 15 mil 600 muertes por cada millón de cirugías y de las 500 mil que quedan bien el 50% se tienen que volver a hacer en 5 años de columna o de cuello medicamentos por cada millón de tomas hay 40 mil complicaciones y 4000 muertes no lo digo yo y me refiero a antiinflamatorios que se conocen como aines no corticoides ok no voy a utilizar marca pero el problema es que la gente se autorrecetan y recetan como se les pega la gana las cosas en lugar de realmente seguir las instrucciones del doctor también es cierto y luego cuando las medicinas son gratis y las consultas gratis pues está peor entonces me tomo medicamentos como si fuera tacos y no está bien por cada millón de manipulaciones vertebrales hechas por un quiropráctico certificado un caso y ninguno de muerte eso lo podemos ver y cómo verifico eso cómo sé que llega quiropráctico correcto y eso te pasa en México en todas las en México tenemos quiroprácticos que no son quiroprácticos abogados que no son abogados y políticos que no son políticos o sea ahí estamos en todo pero bueno ya no hablemos de eso porque se me enchueca la columna pero bueno o servidores públicos que no sirven entonces mira lo primero que tienes que hacer es primero hay dos formas de asegurarlo una es pedirle sus papeles o asegurar de qué universidad vino si es en México pongan atención yo sé que tu podcast llega a muchos lugares hispanos pero es muy fácil si es en México tiene que ser un graduado de la universidad del valle de Catepec o del valle de Toluca o de Veracruz o hay Estados Unidos porque hay muchos cursitos hay cursos de quiroprácticos te hago quiropráctico y te doy un papel si te dan un papel que es un permiso de trabajo pero con todo respeto hasta el albañil tiene un permiso de trabajo sin ofender a un albañil ni mucho menos pero él tiene un permiso para trabajar una construcción es un permiso de trabajo la ley federal del trabajo artículo 5 dice que cualquier persona puede trabajar eso no te hace quiropráctico tiene que tener un título y cédula profesional de preferencia o cédula profesional en trámite cualquiera de esas eso sería lo más fácil y lo puedes checar cuando te enseñe su cédula profesional para ver si no la compró aquí en Santo Domingo ok pones búho legal entiendo pero vamos a algo práctico porque yo no voy a llegar a una cita oiga usted antes de atenderme a ver dónde está certificado déjame checar eso tengo que hacerlo antes de ir a la cita antes de ir bueno como se llama el doctor Juan Pérez ok me puede dar sus datos me da su número se puede investigar en línea es muy fácil y literalmente darda su minuto búho legal cédula profesional nombre del doctor te debe aparecer y la gente que está en América Latina y en América en América Latina en América Latina está complicado porque si ayer tuvimos el congreso latinoamericano Brasil está muy bien legislado Chile está muy bien legislado y México está muy bien legislado el resto de países tenemos problemas legislativos Ecuador Colombia Perú Bolivia Guatemala la mayoría de esas personas o tendrían que haber estado en Estados Unidos no ayer estaba con Gaby Flores Gaby es quiropática de Guatemala solo hay dos quiropáticos certificados en Guatemala solo dos en Guatemala todos certificados solo dos los demás son hueseros es que hay y es un problema y ahí está lo delicado entonces para muy fácil para los que me estén escuchando Latinoamérica entren a FLAC F-L-A-Q Federación Latinoamericana de Quiropráctica y ahí te van a decir quiénes son los quiropáticos que estamos certificados en Latinoamérica ¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así es posible que tu diálogo interno es decir la vocecita en tu cabeza te esté haciendo daño Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y ha ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos Tú puedes ser una de estas personas Inscríbete a la Masterclass gratuita Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga Los tres pasos para alcanzar tus sueños incluso si crees que es imposible Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas Inscríbete gratis y nos vemos en la clase Ahora, los hueceros ¿Qué onda con los hueceros? Yo sé que es una práctica de cientos o miles de años Pero de a tiro por viaje te dice Bueno, a Blanca que es paciente tuya Estamos en Mérida con un muy querido amigo Nacho que fue a San Cristóbal de las Casas y fue con un huecero y dice que le pegó una ajustada de aquellas y que muy bien Y bueno, aquí en el Zócalo puedes ir y te ajustan también en el Zócalo Ahí es donde viene también el miedo Mira, es un problema porque los queremos bendecir o sea, yo no quiero ni lastimar ni hablar mal de nadie y eso a lo mejor es un modus viventi pero es un problema también porque la verdad mira la realidad sería lo más honesto a mi punto de vista es que te anuncias como huecero no eres quiropráctico anúnciate soy huecero y ajusto revien la columna está bien así se anuncian de hecho nada más no digas que eres quiropráctico entonces creo que ahí seríamos honestos el huecero haría huecería y entonces tú decides oye, quiero ir con un huecero porque me atienden cinco minutos no me pasa radiografías no me hace estudios no me echa un chorro mareador de ciencia como tú quieras y está bien pero es tu decisión como consumidor claro y tú recomendarías ir por una así como nosotros que nos dicen el señor este de San Cristóbal mira yo no te lo recomendaría porque sería incongruente claro no quiere decir que ha habido espectaculares hueceros en México aclaro yo tuve la bendición de conocer a Enrique Sierra que es el famosísimo de Yovain Domecky va con él o sea Domecky le regaló muchos caballos el de los vinos sí, sí, sí le regaló una cuadrilla de caballos porque lo salvó de una operación historia real yo tuve la bendición pero Enrique tenía un don Enrique tenía un don nunca fue estudiado pero después ya sus hijos y sus nietos hicieron toda una porquería de la fama que tuvieron ahí mira al final de cuentas es tu cuerpo y es tu decisión es como ir al casino exacto es un volado no sabes qué va a pasar mira yo creo que hoy por hoy la quiropráctica hoy tenemos suficientes quiroprácticos serios profesionales donde van a ser un buen diagnóstico un buen pronóstico y van a ser al final de cuentas tú puedes decidir ir a donde sea al final de cuentas es tu decisión pero yo no creo que sea tampoco tan súper riesgoso pero hablamos qué es lo peor que me puede pasar si voy caigo en las manos de alguien que no esté certificado ya sea un huesero que no sea bueno el más común el más común es un esguince cervical o sea que le pegan demasiado fuerte al cuello y lastiman el ligamento ese es el más común y cuál es la consecuencia de un esguince cervical pues es como si hubieras tenido un síndrome de latigazo en un coche o sea si se lastima el ligamento del cuello este se reduce la curva puede haber daños de nervios ese sería el más común no que te rompan la costilla no ahora vas a decir ay qué mala onda pues sí pero la costilla nada más está para proteger los órganos tampoco es tan grave en el sentido de ay no quiero minimizar el problema pero no es pero no está padre que te rompan la costilla no pero si son riesgos serios pero si o sea así que te lastimen y te deje y te mueras no la verdad no creo pero pero mira yo creo que mejor vamos con unos certificados exacto o sea mejor si podemos o sea sí claro que te va a costar más no es lo mismo no es lo mismo tener un consultorio con máquina de rayos X termografías todo o sea tener una mesita que compraron ahí en cualquier internet y ajustar no entonces no es lo mismo pero pero creo que mi pregunta es dejarías que un chalante construya tu casa y vivirás ahí toda tu vida no y que con el primer sismo se caiga no entonces por qué lo harías con tu cuerpo exactamente estamos de acuerdo solo tienes uno no sí estamos de acuerdo bueno alguna antes porque vamos a ir a la demostración ok y obviamente quiero que nos digas dónde encontrarte vamos a cerrar con la demostración es un caso un caso práctico aquí con Diana que ya fue a tu consultorio que ya ya le tomaron todo el estudio ya se hizo el estudio alguna otra recomendación para prevenir el dolor de espalda que es tan común para no ser parte de esa estadística vamos a retomar con los consejos en la parte de la espalda obviamente pararte cada 45 minutos tomar .5 de tu peso por agua o sea si piensas 70 3.5 si piensas 80 4 estiramientos en el celular claro cuando estás sentado tener una buena tu pantalla alta tener un mousepad con protección el celular alto y tratar de dictar dictar más y escribir menos y hoy por hoy los teléfonos les dictas y también escriben si sabías eso entonces pues también y luego escriben cosas que no les dicté pero sí sí es el problema pero bueno dice la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente todavía pero bueno pero hoy a dios gracias la tecnología es eso y sin duda para dormir ¿qué? ¿qué onda? ok para dormir ¿una almohada sin almohada? muy importante primero este ahí traes almohada no venía preparado pero ok este ¿tenemos la lateral? sí ¿una almohada? ok es que depende depende que cómo duermas primero el primer consejo nunca dormir boca abajo nunca dormir boca abajo nunca boca abajo porque cuando duermes boca abajo vuelvo a tomar el modelo de la columna vertebral te enchuecas todo es correcto checa esta es tu columna y hablamos de la curva ¿te acuerdas? o sea que esta postura así como de bebé así no es buena idea no no y así de lado esa es la que usa Spiderman pero para subir las paredes exacto esa no ok no pero y fetal tampoco fetal sí vamos vamos entonces primero no dormir boca abajo porque cuando duermes boca abajo y quiero que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para explicar a la gente que no está viendo cuando duermes boca abajo giras tu cuello ajá claro pero ve la curva ahí está la curva sí y cuando giro ve lo que le pasa a la curva se comprime se comprime y la pierdes total pierdes total tu curva cervical entonces dormir boca abajo es muy muy malo pero los bebés duermen así así te ponen a dormir de bebé hasta en yoga hay una postura los bebés deberían de dormir de lado de hecho no no dorman boca arriba porque se ahogan con su propio vómito y eso es todo hablamos de de la muerte de cuna que el quiropráctico literalmente la previene es algo de los si tú además si vas a nuestros consultorios y acabas de tener un bebé el ajuste es totalmente gratuito no te cobramos ni un peso por revisar a tu bebé ni un peso en ninguno de nuestras clínicas porque creemos que es tu derecho que el bebé nazca bien y crezca bien ok muy bien entonces luego la mejor forma es dormir de lado pero para dormir de lado tienes que tener algo que se llama una almohada lateral y bueno voy a tratar de explicar tiene un hoyo tiene un hoyo en medio para que metas el hombro claro porque si no así y el hombro y la y el y la almohada tiene que ser como si te queda chica la almohada tiene que ser a tu medida ok y la medida tiene que ver del tamaño de la oreja al hombro hay gente que tiene espalda chica y espalda ancha entonces la almohada tiene que ser de tu tamaño también esta es una almohada chica tú no o sea no te serviría al contrario te lastimaría esta almohada no es para ti entonces vamos a tomar medidas para mandarte la tuya personalizada pero es importante y luego tienes la almohada que es para dormir boca arriba que esta es muy buena para la gente que ya tiene falta de curva que tiene no como algunos de tu staff entonces necesitan y esta y esta también va a la medida la medida tiene que ver dos cosas uno tu radiografía de cuello que es muy importante para saber qué tipo de curva te vamos a dar y la otra tu longitud de cuello no porque tienes una viste tiene aquí una chiquita esta tiene dos tallas entonces tenemos tenemos cuatro sube baja y la cabeza va aquí claro la cabeza descansa la cabeza descansa aquí claro no estás no estás no está elevada la cabeza y entonces estás así si no tenemos una de estas es mejor con almohada o sin almohada con con almohada pero no muchas porque si te pones muchas almohadas esto va a estar jorobado ok almohada delgadita pues más o menos lo que mira tu hombro a tu cuello pero tú si tu hombro a tu oído no queremos que esté ni hacia atrás la cabeza ni hacia correcto más o menos es lo que hace esta almohada que te ayuda a estar como derechito es y insisto son al a ver la gente dice quiero un un x comedor o una vajilla o x pero no invierten en donde pasan aproximadamente entre 5 a 9 horas al día que es dormir o sentar si necesitamos educar a la población utilizar herramientas ahora si buenas bonitas baratas y además hechas a la medida claro no y entonces dices doctor no este que colchón me compro primero vamos a ver cuánto mides cuánto pesas cuáles son sus actividades porque es que me como un colchón duro o suave no sé vamos a ver tu columna porque a lo mejor para tu columna necesitas un colchón suave o para otra columna necesitas un colchón duro o sea como queremos poner al ser humano en cajitas no hay nadie igual que tú o sea tú lo hablas en en tus conferencias que he escuchado que eres un milagro somos milagros y no hay nadie igual que tú no mi esposa dice gracias a dios no con uno suficiente para mí y hablando de esposa entonces cuando cuando la pareja pues no son iguales entonces a veces tienes que tener doble carita hoy por hoy hoy por hoy nosotros trabajamos con una compañía este que nos hace los colchones y entonces le digo para la esposa la va a hacer con tanta resistencia y para la esposa o sea imagínate que hacen la misma la misma y no y el y el hombre normalmente somos más pesados el hombre pesa 90 kilos y la mujer 45 y traen el mismo colchón claro y la misma almohada erróneo sí son muchas nosotros siempre le decimos hagan una cama una cama king size pero con dos colchones individuales y la pegan claro ya si se divorcian ya la separan va a ser más fácil va a ser más fácil la separación yo me llevo mi colchón no nada más si hay este si hay cuchi cuchi hay que regresar a tu lugar no quedarte dormido del otro lado es correcto la maria te llevó para allá hay que regresar hace lo que tienen que hacer y ya y regresa exacto visito y regreso exacto oye hablando del cuchi cuchi este alguna posición buena para la columna que nos recomiende perdón ya no pues lo tenía que decir la que te duela menos adiós no mi amor esa no porque no es ergonómico a ver mi fiero práctico me dijo que no vamos a hablar vamos a hablar de un tema que no tocamos yo creo que es la primera he tenido muchas entrevistas en mi vida nunca te habían preguntado esto y fíjate que no me habían preguntado esto pero creo que es un tema bien importante y quiero hablar de la salud sexual importante en la mujer sobre todo venga porque a mí me llega por lo menos el 20% de las mujeres tienen dolor al tener relaciones y no es normal o tienen dolores premenstruales te refieres a dolores en la espalda sí es que no puedo tener relaciones porque me incomoda ¿no? ¿qué parte de la espalda? el sacro normalmente la parte la parte muy baja y en efecto tienen que es que esta posición no me acomodó entonces y eso afecta afecta obviamente el matrimonio mientras menos menos relaciones sexuales obviamente tu matrimonio va para abajo es obvio como le digo a una persona ¿cómo sé si voy mejor con mi vieja? muy fácil ¿cuántas veces discutes a la semana y cuántas veces echas pata? si estás discutiendo más que echar pata estás mal pero si estás echando pata más que discutir ya vas bien sí por eso hay que llevar un patómetro un patómetro para ver cómo vamos ¿no? claro entonces y cuántas cuántas niñas cuántas niñas y eso tiene que ver con algo que hablas en tu podcast con la nutrición cuántas niñas estamos viendo con dolores premenstruales y tiene que ver mucho con el consumo de leche no orgánica por ejemplo que tiene llena de hormonas con pollo no orgánico que está lleno de hormonas y eso está afectando mucho estamos viendo muchas jovencitas con dolores premenstruales que no era tan común y lo estamos viendo mucho más común que antes claro tiene que ver con el sedentarismo la nutrición o sea la quiropática es increíble pero también tienes que tener una buena nutrición tienes que tener una buena actitud mental tienes que hacer ejercicio tienes que tomar agua o sea tú te puedes ajustar con tu quiropático si quieres una vez a la semana pero si comes gancitos y cosas o sea terribles o sea chatarra al final de cuentas te vas a morir tienes que tener una salud integral la quiropática es una de las seis cosas que tenemos que hacer no es la única y entonces la salud sexual está incluida ahí sin duda somos seres sexuales Dios dijo y dejarás a tu padre y a tu madre para que se haga una sola carne la traducción en hebreo de hacerse una sola carne es echar pata así se dice así se dice en hebreo echar pata ya no ya bueno dijo el teólogo y dijo Dios en Génesis pero bueno entonces si también tienes que tomar en serio y ver en qué posición porque hay parejas que agarran su posición favorita y a lo mejor esa le está causando un problema está grabando un problema que una de las dos personas la mujer dice más comúnmente es mucho más común en mujeres vemos mucho dolor en hombres vemos problemas de erección fuerte y también tiene que la quiropráctica puede ayudar la realidad es que sí en efecto hay algo que aquí vuelvo a tomar el modelo de la columna vertebral en el coxis que es literalmente nuestra colita nosotros tenemos una colita sabías así como los perros también se llama coxis cuando tú le cortas la cola a un perro literalmente estás cortando el coxis no le corten la cola por amor de Dios una crueldad horrible una crueldad porque además de moda ¿qué es eso? sí, sí, sí orejas y cola no, déjalos como son como Dios los hizo claro a ti te gusta que te corten la cola o las orejas tampoco los tapadres pero bueno eso es ya de la defensa de animales y estoy de acuerdo contigo pero bueno nuestro coxis aquí se junta dos nervios muy importantes que se conoce como el ganglio impar y el ganglio impar es el que controla nuestra sexualidad y entonces historia real nosotros decimos que la quiropráctica puede ayudar en la sexualidad en el sentido de que muchas veces no te puedes embarazar ¿por qué? porque muchas veces cuando estás muy estresado no te puedes embarazar ¿sabías eso? gran problema de las personas o parejas que no se pueden embarazar es porque uno de los dos está muy estresado y cuando estás en algo que se llama sistema simpático que es lo de flight or fight lo conoces muy bien ¿estás estresado? o sea, tú tratas de estar estresado y hacer el amor no se puede el amor tiene que ver con el otro sistema que es parasimpático y a veces el estrés puede venir por la obligación a embarazarte también es cierto y entonces nosotros le decimos a los pacientes vamos a abrir tu cuenta de espermas y vamos a ver tu ovulación si tu cuenta de espermas y tu ovulación está bien o sea, no es algo físico entonces es un problema del sistema nervioso ya es demasiado estrés no tenemos una paciente dulce que no se puede embarazar trabajamos vimos toda su pelvis estaba totalmente chueca y su cuello y además es estresadita hoy tiene una hermosa niña que se llama Eugenia hermosa el quiropático no te va a hacer nada en el día que vayas a un quiropático y te esté ajustando otra cosa que no sea tu columna o tu rodilla no está haciendo quiropráctica la quiropática va a ajustar tu columna vertebral ayer que estuve con esta Aisha que es doctora del Comité Olímpico de Colombia de Puerto Rico hoy de Venezuela una chava impresionante increíble mujer dice yo primero ajusto la columna y ya después en el deportista veo si queda algo más en la rodilla en el tobillo en el hombro y después veo y es una chava que es una picuda en mujer además con atletas que pesan 120 kilos y es una chava que pesa 60-70 kilos espectacular y hace que la gente gane medallas de oro que no se lastime la quiropática la verdad es milagrosa cuando tú vienes a nuestros consultorios entras y dice bienvenido a una fábrica de milagros ok así es nuestra bienvenida que bueno y le puede ayudar también mucho a la gente que tiene alguna discapacidad obviamente fíjate que buena buena pregunta cuando yo mi clínica en Cancún originalmente yo hice mi especialización en parálisis cerebral y parálisis cerebral es bien complicado porque no hay cura y la realidad es que la quiropática no es que sea increíble para la parálisis cerebral porque es bien complejo pero lo que yo sí vi es gente fui el doctor de la FADEM que es la asociación de padres con niños con parálisis cerebral y un día a la semana regalábamos el cuidado quiropático para esos niños era una cola increíble y la gente nos fuimos muy amigos y lo que yo vi en los niños es como te querían como quiropráctico y como brincaban a la mesa no te puedo decir que wow eran cojos y ahora caminan o estaban muertos y ahora viven como Lázaro no va por ahí pero sí vi que después de tres o cuatro ajustes los niños sonreían más se coordinaban más pero además literalmente se peleaban para subirse a la cama rápido o sea y además necesitan ayuda para subirse y entonces y hay unos que no podían subirse a la cama porque no tenían el tono muscular y nada más les ajustabas el cuello ya sea con el instrumento que te voy a enseñar o con la mano pero el mismo niño hacía así o sea el niño pedía el ajuste es como hoy los caballos o sea cuando vamos yo no ajusto animales en personal es lo que te iba a preguntar ajusto perros ajusto perros principalmente nada más y no muchos no soy tan fan de los animales en el sentido de meterlos a mi consultorio pero tengo algunos amigos personales que me dicen me puedes ayudar y con mucho gusto y hemos salvado muchas operaciones de perros perros que ya no pueden caminar y hay gente que se especializa en animales hay gente que se especializa en animales hay una especialización de un año ayer estuvo también una doctora de veterinaria de quiropatía veterinaria aunque si si me traes un perro con mucho gusto lo ajusto pero no es mi no es mi core no es lo que me gusta hacer pero lo que es muy interesante es que con los caballos que es muy interesante yo nunca he ajustado un caballo pero ayer estaba con esta doctora y pasaba un video que después el primer ajuste el caballo no sabe que onda pero el segundo ajuste el caballo se pone o sea y los niños que vemos muchísimos niños gracias a Dios el niño es el primero o sea entra al consultorio y el primero que dice papá yo primero o sea una vez que después de la porque además están acostumbrados a doctores que les pican las nalgas o sea no está padre o sea y aquí jugamos con ellos y de repente ya lo ajustamos y ajustamos ya le decimos vamos a hacer unas palomitas ¿cuántas palomitas tengo doctor hoy? ya y en dos minutos el niño yo tengo uno de mis mejores casos cuando yo vaya así me vas a tener que decir a mí porque si me da nervio es que es que te da mierda el sonido pero y ahorita vamos ahorita que hagamos la demostración vamos a demostrar que no necesariamente hay que tronar la columna o sea hay técnicas hoy suficientes técnicas claro tienes que ir con un doctor que tenga inversión en equipo para darle técnicas que no necesariamente hay que tronar ok o sea es muy importante no necesariamente hay que tronar la columna vertebral ok y digo tronar para oír ese ruido que es una muy buena palabra pero entienden la palomita pues así se dice como un tema voy a que me tronen pero pero este tengo un caso increíble eh 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 Alba se apellida al niño y Baruch Alba y Baruch nació con hipoxia es una historia ¿qué es la hipoxia? la hipoxia es que le faltó oxígeno en el parto un parto muy mala onda muy mal manejado tendríamos que hablar también de parto natural otros sería otro tema increíble también ahí ayuda claro la quiropaática lo que hace es asegurar que el bebé se posione el bebé puede venir de pompis de nalgas y literalmente en tres ajustes al abrir la pelvis el bebé entra en su lugar se reacomoda se reacomoda ¿no? se llama Webster la técnica ayer estábamos en el congreso también hablamos de eso qué maravilla y entre o sea no hay que tener cesárea al menos que sea muy muy necesario que es muy raro sí que el cordón umilical esté enredado enredado y además tres vueltas porque es muy largo o sea claro que va a pasar por el cuello pero tiene que tener tres vueltas para hacer porque el bebé pasa normalmente es muy largo el cordón umilical pero bueno entonces tuvo un parto muy difícil y nació con hipoxia y cuando Baruch llegó a mi consultorio su mamá es paciente mía era entrenadora de delfines en Cancún muy paciente hace muchos años nos volvimos a reencontrar en México y Baruch llegó sin tono muscular no sé si te acuerdas de Gombe te acuerdas de esa goma verdecita que la doblabas así fue muy famoso bueno es así como una gelatina el chavo era como una gelatina y claro cuando caminaba su cerebro era como una campana de lado a lado y claro lo corrían de todas las escuelas porque no podía concentrarse tan 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 y lo tomé y su columna estaba hecha a pedazos dos años de tratamiento hoy el cuate está becado con 9.8 y ya corre no corre rápido pero corre ¿y qué fue lo que pasó? solo ajustes quiropráticos y ajustes de cráneo solo ajustes cambiamos su nutrición empezamos a hacer ejercicio también hablamos de parte espiritual y el chavo hizo un cuate increíble o la hija de Vale me dice es muy amiga mía me van a hacer cesárea porque mi bebé viene de pompis y me dice yo escucho una conferencia tuya donde pueden voltear a los bebés y yo no voy a voltear al bebé lo que yo voy a hacer es que la pelvis se abra y muy sencillo cuando el bebé ve espacio la inteligencia innata es inteligente no tonta entonces dice ups ya se abrió la pelvis boom la ajusté el lunes la ajusté miércoles dije te veo el viernes y de repente estoy en la clínica le hablo vale ¿dónde estás? ah perdón ya nació se llama Marina historia hoy Marina tiene cuatro años qué buena o sea es historia de éxito tras historia ayudamos a todos pero tiene toda la lógica después de toda esta historia a mí me queda mucho más claro no sé ustedes simplemente estás ayudando a que las cosas regresen a ser como naturalmente son como son y entonces ya la naturaleza toma su curso en la mayoría de los casos y hay algunos en donde si se necesita no ya o sea estuve en Guadalajara el miércoles dando una conferencia y es que puedes ayudar a esclerosis múltiple no no nos va bien para esclerosis múltiple o sea hay cosas o a psoriasis no tampoco nos va muy bien pero en algunos casos hay discapacidad en algunos casos se puede y yo voy a decir mira yo te voy a ajustar y vamos a ver qué sucede con tu cuerpo o sea nunca dejaría de no ajustarte claro o sea al menos que sea algo muy complicado por lo menos te ajusto y te ajusto la vértebra hasta arriba que es el atas donde sostienes el cerebro y sin duda te vas a sentir por lo menos va a fluir mejor la energía hace sentido hace sentido de above, down, inside, out de arriba, abajo de adentro, hacia afuera entonces si yo tengo esa energía hacia adentro y no hablamos de energía no, no, no es ciencia pura el sistema nervioso va a funcionar mejor por lo tanto tu cuerpo debe funcionar mejor tiene toda la lógica oye cerramos con la demostración claro te parece vamos a hacer una pausita para reacomodar aquí el set a traer una y vamos a traer a Diana que es nuestra diseñadora gráfica es miembro del equipo que se ha ofrecido como voluntaria muy contenta muy feliz bueno por lo menos eso me dijo a mí y después de esta pequeña viene muy contenta y después de esta pequeña pausa regresamos para ver una demostración aquí de Moisés y al final obvio necesitamos tus datos donde seguirte claro que sí muchas gracias ok hacemos una pausita un aplauso para Moisés Volvemos al podcast estamos de regreso en el podcast para los que están escuchando pueden escuchar pero si vengan a YouTube porque eso es una demostración 100% visual correcto entonces vengan a ver esta parte a YouTube ahora vamos a vas a trabajar con Diana que trabaja con nosotros en el equipo ella fue a tu consultorio ya hicieron las radiografías correcto vamos a mostrar las radiografías y nos va a explicar qué es lo que tú ves aquí antes de trabajar con ella bueno primero hicimos varios exámenes se llama un examen ortopédico revisamos todas las articulaciones después un examen neurológico donde vemos reflejos sensación y fuerza y de hecho vimos que Diana trae unas cosas importantes en la parte ya de los nervios que están saliendo de su cuello y su espalda lumbar primero que nada su pisada es una termografía de pisada a ver ven Dianita ven acá para que te explique le doy un aplauso Dianita cuidado aquí así para que te veamos entonces lo primero una vez viendo esto vimos que traemos dos problemas importantes uno en el cuello y una lumbar y su pisada su pisada es muy mala cuando tú tienes pie plano el problema es que se desvía la columna vertebral ella tiene pie plano ella tiene pie súper plano este es pie de tamal oaxaqueño y este es pie de tamal oaxaqueño con una mordida ok o sea bien plano así le digo porque el tamal es súper plano has visto un tamal oaxaqueño súper plano entonces este es súper plano hay tres grados del pie es grado uno un poquito grado dos y más este es grado tres es el máximo y este es grado casi dos y medio tiene un pie muy muy plano cuando tú tienes un pie plano se empieza a caer esa curva que hablábamos hace ratito se empieza a caer se empieza a desviar la columna vertebral y empieza a causar muchísimos problemas inclusive podemos ver que aquí en la última vértebra lumbar ya Diana ya trae una posible y digo posible hernia de disco porque aclaro la radiografía no diagnostica hernia de disco lo único que ve es el espacio ok entonces si veo un espacio aplastado no posiblemente traemos un problema discal no necesariamente vamos a mandar una resonancia magnética al menos que el paciente no responda al tratamiento entonces ya mandamos una resonancia pero luego hacemos una termografía y vemos claramente cómo están los nervios irritados los rojos los rojos irritados verde es normal amarillo lastimado naranja más lastimado y rojo muy muy lastimado entonces tenemos un problema claramente en L4 L5 que claramente se ve la radiografía y luego volvemos a ver tensión no tan no tan roja pero ya tensión clara en el cuello pero de un lado nada más de un lado que al final la termografía siempre va lo que mide es la diferencia de un lado al otro entonces siempre va a haber unilateral siempre y vemos ya un cuello reverso que eso es lo que hablábamos hace ratito el cuello tiene que ir hacia adelante y el cuello de Diana ya va hacia atrás préstenme sus manos tantito consecuencia de estar mucho tiempo viendo hacia abajo posiblemente sí o algún accidente de cuello o algo así relaja así como relajadito este es un cuello normal es un puente estamos de acuerdo sí entonces cuando yo tengo un cuello relajado esta es falta de curva más curva este es un cuello militar y esta es Diana totalmente al revés ¿y tienes olores de cuello? no seguido pero sí o sea no me duele muy fuerte no tengo un dolor fuerte no es agudo constante ni agudo pero de repente después de trabajar sí es como la pequeña molestia pero pero a mí me yo me iría a otro lado mucho más profundo la cervical 5 que es exactamente esta que es la que tienes más posterior es la que inerva tu tiroides ok y conociendo tu historia clínica que tuvimos la oportunidad de hacer una historia clínica no vemos padre tu tiroides aclaro no soy endocrinólogo mi obligación como quiroprático es limpiar esto y ordenar esto y dejar que tu cuerpo sane yo no yo no sé este tú haces una pregunta a la mejor incómoda pero asumo que te cuesta el trabajo perder peso sí bueno no bajo muy fácil de peso y lo vuelves a ganar sí tus energías son así sí claro y se conoce como el mal de Hashimoto's el mal de Hashimoto's es que nuestra tiroides hace esto entonces yo no claro insisto no soy endocrinólogo pero lo que sí sé soy muy buen quiroprático y entonces lo que voy a hacer es trabajar el sistema nervioso funcione bien sin duda trabajaremos con tu nutrición porque estás aplastando tu pisada no tenemos que perder peso porque si no tu columna lumbar por mucho que te ajustes vamos a trabajar tenemos que trabajar en un sistema integral no que es lo bonito de nuestros consultores pues tienen quiroprático fisioterapia masaje terapéutico nutrición detoxificación de metales pesados o sea no nada más hacemos quiroprática sí la quiroprática es lo más importante pero hay otras áreas que son importantes esto no es en lugar del endocrinólogo es además de claro trabajaríamos con claro trabajaríamos con ellos trabajar de la mano y entonces oye yo voy a estar ajustando C5 y vamos a medir cómo está la T3 la tiroxina etcétera y vamos viendo y de repente dice el endocrinólogo oye mucho más rápido pero un endocrinólogo de mente abierta claro claro que si no va a decir claro y eso tiene que ver con la verdad honestidad vamos a probarlo a ver que funciona y bueno y adiós gracias de frente tu columna está súper bien de frente está súper derecha entonces ¿qué es lo que tendremos que trabajar? sin duda las dos curvas la curva lumbar y la curva cervical están mal los últimos dos discos están o los dos últimos nervios están sin duda lastimados los discos insisto no podemos saberlo hasta hacer una resonancia pero por el antes de haber resonancia pues se lo se vean por las radiografías entonces lo que vamos a hacer ahora lo más importante y creo que para el podcast es lo más importante entender que hay muchas formas de ajustarse porque decimos la tronada y ahorita yo te voy a ajustar de cuatro diferentes maneras para que veas que hay cuatro formas de hacer las cosas unos hacemos algo que se llama el bloque que en el caso de ella no aplica porque su pelvis está bastante bien no está abierta pero por ejemplo esto es lo que usamos con personas que tienen la cadera abierta literalmente las acostamos boca abajo ponemos los bloques nos vemos en 20 minutos ponemos algo estimulación eléctrica relajamos los músculos y el mismo cuerpo se va acomodando ese se llama un ajuste pasivo para la gente que tiene la cadera demasiado abierta la que tiene abierta es literalmente rotada o girada cuando tomas una radiografía ves que la pelvis está totalmente chueca que es lo que le pasa blanca que es lo que le pasa blanca exacto con blanquita y podemos utilizar esto o podemos utilizar luego tenemos algo que se llama el drop ok donde la mesa esta es una mesa portátil pero a Dios gracias bastante profesional que es la que llevamos a las olimpiadas a los panamericanos todo ponemos a la vértebra aquí y la mesa se baja la mesa hace gran trabajo entonces no hay no hay solo la que hace el sonido es la mesa y esto es lo mismito nada más que portátil para ajustar como dos rodillas tobillos ok si te das cuenta la fuerza y la resistencia con el pesito incluso te das cuenta la distancia del ajuste es muy chiquita y luego tenemos un se conoce como una pistola activadora o un instrumento activador donde ajustamos y la mente y tenemos 13 fuerzas y 3 profundidades entonces podemos ajustar desde un bebé hasta un adulto mayor sin ningún necesidad de tornar o sea un adulto mayor sobre todo en la área torácica donde posiblemente hay esto por eso no quieres por qué me agarras a mí de adulto mayor por las caras por las caras tenemos un adulto mayor ay Marquita qué bueno que viniste por las caras por las caras no quieres agarrar la espalda torácica porque por las costillas etcétera entonces y luego tienes obviamente obviamente tienes la manipulación vertebral que se conoce como high force mucha fuerza poca distancia ok muy es muy cortito y entonces hoy por hoy la tecnología es increíble porque esto podemos medir hasta qué profundidad entramos entonces vamos a hacer tres ajustes y vas a ver la rapidez quiero que pruebes tu cuerpo me digas pero en una sesión no se soluciona todo no claro que no es una parte para ejemplo sí en el caso de Diana porque hay una cosa es me quiero sentir bien otra quiero corregir y otra quiero prevenir para mover un cuello reverso son aproximadamente dos años de tratamiento es el peor cuello que puedes tener dos años de tratamiento es como 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 si vas con un ortodoncista y tu diente está totalmente volteado ajá necesito dos años para voltearlo de regreso para un cuello reverso claro en esto lo demás está bien pero tenemos que trabajar y sí necesitamos trabajar para un cuello reverso para mí sería podemos empezar en un año y vemos cómo vamos claro no porque es como la ortodoncia de la columna vertebral lleva tiempo ok tiene sentido ahorita es un inicio un inicio este tienes en tu reloj inteligente tienes tu electrocardiograma puedes ponerlo tu celular porque lo que vamos a hacer es cómo vamos a comprobar científicamente cómo cambia su electrocardiograma después del ajuste quiropráctico ok entonces es muy padre con la tecnología porque podemos medir inclusive cómo cambia tu variabilidad cardíaca con el ajuste quiropráctico ah claro no voy a ajustar su corazón no voy a ajustar su tiroides vamos a ajustar la interferencia nerviosa no ajuste su corazón es un buen ser humano ella exacto no queremos que cambie doctora sea ajuste de actitud porque mi marido necesita uno regresó a la casa ya no me ama muy bien entonces vamos a hacer tres ajustes vamos a hacer uno con drop uno manual y uno con esto ok para que pruebes las tres ok como es el primer ajuste vamos a empezar con la menor fuerza y la menor profundidad porque es su primer ajuste y tiene un cuello reverso entonces tú no quieres meterle muchísima fuerza en un cuello reverso porque lleva muchos años así y entonces puede causar muchísimo dolor no nada grave simplemente sería muy incómodo para un paciente con un cuello reverso entrar con un ajuste muy muy agresivo al principio entonces es poquito a poquito a poquito a poquito son micro milímetros entonces Diana vas a sentir esto no te va a doler inclusive vas a sentir bastante rico ok la punta es especialmente para el cuello porque tenemos diferentes puntas para diferentes partes del cuerpo y lo que voy a hacer es ir generando la curva ¿vieron? lo que voy haciendo ¿sentiste? ¿estás como guiando a la columna? voy guiando voy guiando a la columna y le voy a subir uno más ¿qué sentiste Diana? y otra vez y voy exactamente a las seis líneas amarillas que tiene ella ya está arriba ya no viene ya más a las seis que tiene la subluxación ¿bien? ¿qué sentiste? no duele no duele pero sientes como como se van acomodando poco a poco ya ok ajá como te las empuja no dolió nada duele ok muy bien siéntate por favor ¿por este lado? sí sentadita sentadita ok y te vas a venir conmigo yo te voy a abrazar y ahora voy a ir a estas tres vértebras que están aquí y a estas tres que están aquí vamos a hacer dos ajustes ok y vamos a hacer un ajuste manual conocido como una tronadita ok vamos a ajustarlo que se llama anterior ok tú te vienes conmigo relaja tu cuellito gracias y aquí estamos tocando el punto de tensión y te vienes conmigo tú te apagas vente vente eso ¿sentiste? sí ok ahora las rodillas al pecho una más ¿sentiste? sí ¿no dolió? no 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 es es extraña la sensación pero no duele exacto no duele y ahora te voy a pedir que estés boca abajo y vamos a usar ahora la otra parte la cava sin lentes por favor no te vas a lastimar y esta pieza se puede mover para acomodar al paciente en esta mesa grandes deportistas mexicanos han estado así que ok y lo que vamos a hacer con Diana ahora chicharito estuvo aquí vamos a mejorar la presión invoca di Messi ven a mí y mira ¿o viste? una más y vamos a separar el espacio entre sacro ¿puedes caminar por favor? hola ¿sigo aquí? camina ¿a mí me puedes bajar? no quiero ¿cómo sientes? sí no me duele la espalda ya no me duele nada es muy rápido y es muy seguro y utilizamos tres técnicas y la ventaja de ir a un consultor que esté muy completo vas a utilizar la técnica uno que al doctor le gusta porque el doctor tiene que estar cómodo pero también al que el paciente esté cómodo sí no decir oye a mí esta fe sí fui contada y no me gustó mucho ah bueno probemos otra técnica entonces va a ser la técnica que mejor respondas no sabemos cómo vas a responder porque necesitamos un periodo de tratamiento para hacer ¿cómo te sentiste? súper bien ¿puedes revisar tu reloj? estaba en 68 ¿y cómo estaba? vamos a ver a ver sí pero el dolor de la espalda de cansancio se quitó inmediato o sea ¿fue inmediato el cambio? sí boca abajo sí sentí el dolor cuando hizo la presión ajá pero no es un dolor insoportable es como el pellizquito ajá pero ya cuando me levanté normalmente me duele la parte de la ciática ajá a levantarme como ahorita me levanté ¿puedes hacer un dolor? wow yo no llego si no yo no puedo doblarme normalmente así porque siento el pellizquito y siento que ya no me voy a levantar esto que acabas de hacer normalmente no lo puedes hacer no o sea levantarme así tal cual no en 81 wow ¿y viste? ¿qué pasó? a ver explícanos ahí ¿qué pasó ahí? ella estaba en descanso ¿estás de acuerdo? estaba en descanso ajustamos y ella necesita ¿qué? muy bien oxigenada hablamos del oxígeno ¿te acuerdas? entonces ¿qué hace el corazón? te empieza a mandar oxígeno ajá entonces por ejemplo los doctores perdón pacientes que me dicen doctor oye no duermo bien entonces quiero que tomes el último ajuste de la noche porque ¿qué va a hacer tu cuerpo? mandarte a dormir doc estoy todo el tiempo cansado vente un primer ajuste en la mañana porque necesitas energía en tu caso necesitas oxigenación necesitas hacer ejercicio y automáticamente tu cuerpo es como si estuviera haciendo ejercicio ahorita automático estás en 82 brincó de 68 a 82 ¿por qué? porque el cuerpo es inteligente la inteligencia es innata es inteligente no tonta entonces necesitas oxígeno tu cuerpo te va a mandar oxígeno ok y no teníamos nada no hicimos ejercicio simplemente el cuerpo es la creación divina de Dios nada más hay que quitar la interferencia super bien y las sesiones normalmente son así de cortas así de rápida eso es todo o sea en una en un tratamiento ella vendría tres veces a la semana durante dos años más o menos para hacer esto más o menos así cinco minutos menos menos que maravilla y bueno en el caso en el caso de que tenga disco tendremos que hacer una tracción que es una cama especial para abrir los espacios ¿no? pasaría a nutrición para perder peso etcétera etcétera y con el endocrinólogo con el endocrinólogo claro llevarlo todo juntos y lo ideal es comunicarse lo ideal es siempre comunicarse tenemos que aprender a trabajar juntos la unidad hace la fuerza se oye muy choteado pero es cierto sí es verdad es verdad muy bien ¿qué vas a hacer? ¿vas a tomar tu tratamiento? claro que sí digo si me va a dejar así todos los días sí además es inmediato el cambio sí qué maravilla muchas gracias gracias bien muy bien muy bien pues vente aquí mira aquí despedimos el programa aquí oye pues qué maravilla ¿no? algo más que nos quieras decir Moisés pues tenemos un perrito me encantaría a ver si podemos ajustar un perro pero el perrito este ahorita que estamos acomodando la cama como que sintió la intención de que le ibas a ajustar pero vamos a pedirle a la dueña si si la puedes agarrar al perro sí ahora lo que quiero enseñar del perro más que nada a técnico de ajuste el perro es quiero cómo diagnosticamos con un perro ok que tiene que ver con la muñeca Rosy que es donde está por aquí la muñeca vimos la muñeca Rosy este préstame atentito aquí tu mano otra vez cuando cerramos un circuito sí la muñeca canta oye este truco está bueno para un date déjame tocarte la nariz a ver si cantas ok y lo que vamos a hacer es a través de la dueña del perro vamos literalmente a preguntarle al cuerpo cómo funciona te voy a agarrar primero este ejemplo a ti y después sí ya soy tu adulto mayor tu perro no 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 mira si te puedes parar por favor fíjate esto préstame tu mano ¿eres derecho o surdo? derecho derecho no sé si está bien el ángulo para filmar pero me dice nos tendríamos que hacer un poquito pero si se puede sí es que si podemos mover la mesa ya no la vamos a usar de hecho ya no ok perfecto entonces sí ya aquí ya hay más espacio gracias ok préstame tu mano mano derecha ok pon mano fuerte ¿eres surdo o derecho? diestro ok baja tu mano aquí por favor ponen tu mano sí te voy a hacer una pregunta te voy a preguntar tu nombre y vas a repetir sabemos que en ideología seguramente ya lo has visto alguna vez seguramente con Blair posiblemente sí mi nombre es Marco bueno tú no lo completo ok y pones tu fuerte mano sí mi nombre es Marco Antonio Regil fuerte la mano mi nombre es Marco Antonio Regil está fuerte ¿por qué? porque estás diciendo la verdad esto es ciencia pura cuando los detectores de mentiras cuando detectan una mentira tus ojos se dilatan hay sudoración y pierdes fuerza física entonces listo voy a decir mi nombre es Moisés Resni como el mío ¿listo? mi nombre es Moisés Resni fuerte la mano mi nombre es Moisés Resni ¿qué pasó? pues le eché ganas a ver mi nombre es Marco Antonio Regil mi nombre es Marco Antonio Regil mi nombre es Moisés Resni fuerte fuertísimo mi nombre es Moisés Resni fuerte el brazo no la voz mi nombre es Moisés Resni fuerte la mano mi nombre es Moisés Resni mi nombre es Moisés esto es ciencia pura se conoce como prueba muscular o kinesiología pero como nuestro cuerpo es inteligente como en un perro yo no puedo decir ¿qué te duele? no le puedo hacer radiografía si podemos hacer pero no necesariamente le puedo hacer un escáner entonces le pregunto a través del cuerpo fíjate lo que va a hacer así le puedo hacer a mi equipo ¿a qué hora llegaste a trabajar? ahora estás enseñándole armas a las mujeres muy peligrosas ¿dónde andabas? en la oficina mi amor en la oficina y se baja la mano tenemos un problema esto se conoce como kinesiología aplicada pero es muy interesante porque nuestro cuerpo nos habla nos habla a través de los ojos que se conoce como iridología a través de la en la acupuntura los puntos etcétera ahora lo que yo voy a hacer es tocar tu columna vertebral ok sí y entonces voy a ver cuál está bien la que esté bien va a estar ¿qué? fuerte o débil fuerte y la que está débil digo la que está mal va a estar débil ya le soplé mal listo fuerte tu mano no hagas nada fuerte ahí está débil esta vertebra está débil listo fíjate no estoy tocando fuerte toco y por más listo siéntate por favor estas son de las cosas que cuando las ves en la tele igual parece que es es un palero es un palero como quieres que te ajuste con activador o ajuste lo que tú quieras yo confío en tus manos santas y bíblicas que prefieres no sé que ajuste siéntate aquí siéntate aquí déjame abrazar a Marco Antonio Regil todas las chicas quisieran estar aquí hoy relajadito algo muy rico hizo clac hizo clac muy específico clac muy específico clac párate dolió no siente rico tanto como rico no pero no no faltó el besito dice un cafecito un cafecito fíjate fuerte listo fuerte ahora lo que vamos a hacer es utilizar a la dueña del perro ¿cómo está tu perro? Coco a la dueña de Coco y trabajando a través y vamos a ver cómo está Coco y vamos a ajustar a Coco con la pistolita ¿y se muerde Coco? no porque tú vas a agarrar la... no tú porque la dueña le va a estar agarrando un hocico ¿ok? listo vente a Coco sí siéntate por favor siéntate tú vas a... ¿cómo te llamas? Erika tú vas a hacer mi circuito lo que vamos a hacer es lo siguiente mira Erika dale la mano dale la mano a Rosy dale la mano asegura que toques el metal nada más ahí eso dale la mano a Marco o tocale algo de piel tiene que ser piel y dame la mano algo es que no estoy agarrándolo ahí está ahí está ok entonces voy a trabajar con ella a través de Marco estamos haciendo un circuito es un circuito es como cuando te das toques y le zócalo ok listo nada más que más moderno listo ok ahora fíjate tú vas a ser más segura que Coco esté agarrado el hocico y yo voy a trabajar con Coco toca toca a ella una parte de su y fíjense voy a checar con Coco fuerte no no necesita ajuste Coco toda su columna está perfecta en este caso no no necesita ajuste que también es importante no ajustar cuando no lo necesita si hubiera bajado la mano hubiéramos agarrado el activador tac 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 y volvelo a checar pero a la perrita no a mí es correcto nada más es el circuito no sale al perrito otra vez y esto también es importante entender que hay veces que no necesita hacer o sea si está perfecto déjalo perfecto claro gracias gracias muy que maravilla que buena onda como aprendimos hoy gracias a Dios gracias a Dios fue espero que haya sido entretenido pero sobre todo con buenos consejos y y a mí me gustaría cerrar con carnalo que siempre le digo a la gente mira puedes cambiar de viejo de vieja de trabajo pero no puedes cambiar de cuerpo no Dios te dio un solo cuerpo cuídalo de verdad cuídalo o sea si tienes gracias a Dios por tu vida y por todo lo que haces en el podcast de los consejos de nutrición de ejercicio de meditación todo lo padre que estás haciendo creo que es algo padrísimo el proyecto de wellness de aquí del palacio gracias también creo que gracias a Dios por lo que estás haciendo gracias palacio de hierro por recibir gracias porque porque si si necesitamos si necesitamos concientizar pero no nada más saber porque de qué sirve saber y no hacer de nada sino ya tienes la información cuida tu cuerpo es el único que tienes cuida tu columna vertebral obviamente todos los consejos de comer bien agua etcétera etcétera espero que hayamos sido de bendición y que los consejos que pudimos dar sea de bendición y bueno si alguien quiere irnos a visitar pues estamos yo creo que te agradezco mucho el nombre de todo el equipo y toda la gente creo que más allá de la información específica creo que nos cambiaste el contexto nos abriste la mente como que vimos otras posibilidades y ahí es donde hubo crecimiento hubo hubo un aha moment pues esta epifanía entonces sí ¿dónde te encontramos? que nos diga ¿dónde la encontramos? a ti y a todas bueno tenemos un tenemos 15 sucursales en México puedes buscarle www.dolorfim.com en Facebook Dolorfim en Quiroprácticos en Ciudad de México o en Guadalajara tenemos tenemos 12 en México Cuernavaca Cancún y Guadalajara hasta ahorita ya viene este año viene Chihuahua y el año que entra viene Querétaro Monterrey y posiblemente Puebla ya y en las ciudades en donde no estás pueden recomendar por ejemplo entonces lo que te pido es que nos contactes y digas soy de Querétaro o soy de Tijuana o de Guatemala y como somos presidentes del comité de educación de los quiroprácticos de México sabemos con quién recomendarte asegurar que vayas con un quiropráctico profesional y si están en Chile en Argentina en Bolivia a través de la FLAC a través de la Federación Latinoamericana de Quiropráctico podemos decirte con quién ir en todos los países en todos los países de Latinoamérica hay quiroprácticos certificados y si tu Guatemala solo hay dos pero hay pero hay en Estados Unidos si hay muchos más en Estados Unidos a Dios gracias es una profesión es la tercera profesión más importante después de la medicina de los dentistas los quiroprácticos hay más de 140 mil quiroprácticos en Estados Unidos ahí es súper común muy común súper común ir al quiropráctico te agradecemos muchísimo algo más que nos quieras decir haces bueno si alguien fíjate si alguien está viendo el podcast o escuchando y dice así como a ti te nació la vocación dice yo también quiero estudiar wow me encantan tus preguntas de verdad de verdad siempre es muy buena la universidad estatal del valle de Catepec que se conoce como UNEVE lo puedes buscar UNEVE o UNEVET o la universidad veracruzana y a Dios gracias la universidad es gratuita o casi gratuita o sea te piden una cuota de recuperación creo que 600 pesos al mes es una cosa ridícula o sea y de verdad a Dios gracias también por los gobiernos de Veracruz y del Estado de México que nos han apoyado han visto una gran oportunidad de salud en México a través de la quiropráctica la universidad del valle de Catepec tiene acupuntura tiene quiropráctica tiene multimedia pero se están moviendo en algo importante porque sabemos tú dijiste tienes no sé cuántos miles de personas en dolor de espalda 80 mil millones de dólares en Estados Unidos y la quiropráctica lo puede arreglar con un tratamiento a lo mejor de 15 mil 20 mil 30 mil pesos y prevenir algo más grande y evitar una cirugía aunque le cuesta al gobierno o sea te cuesta una cirugía te cuesta 200 mil pesos aunque le cuesta al gobierno aunque lo sea en el seguro social cuesta y nosotros podemos con un 10% del dinero arreglar una cirugía el 90% de las cirugías de espalda las podemos prevenir y en Estados Unidos si alguien quiere estudiar esto en Estados Unidos en Estados Unidos hay muchísimas universidades está Palmer College Palmer University of Chiropractic Parker University está Life College of Chiropractic está Northwestern está ahí muchísimas está New York Chiropractic College no mal recuerdo pero ya yo ya pasé hace mucho tiempo pero ayer estuvo Dan Smith un espectacular quiropático de Estados Unidos hay muchísimas ahí no hay gubernamentales son privadas y si te cuesta como 6 mil dólares el semestre el mes wow y en América Latina dices que en Chile en América Latina tenemos Brasil en Brasil tienes no sé si tres o cuatro universidades Chile pero es especialidad en Chile todavía no está médico y después estudias este y México nada más y esperemos pronto abrir más 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 universidades ayer tuvimos el miércoles en la noche fue la cena especial del Consejo Internacional de Educación donde las escuelas tienen que estar certificadas por lo mismo que hay tanta no acá le llaman hueseros pero luego en Latinoamérica son quinesiólogos tenemos el mismo problema nada más diferente título y bueno creo que hay que tener cuidado con tu cuerpo pero si si mirabas con alguien y te hace todo un estudio dices bueno este no puede ser un huesero no obviamente tú mismo vas tú mismo vas a ver que el mismo diagnóstico va a decir wow esto es muy profesional nosotros hemos tenido gente que que no pensaban en el quiropático después de las primeras dos horas que estaban con nosotros nunca pensé que eran tan profesionales o tan científicos y podemos lograr eso si yo tampoco sabía que era así yo pensé que llegabas y como que hay al tanteo de hecho mi única experiencia previa con un quiropráctico fue en un taller con Robert Kiyosaki donde llevó a un quiropráctico y nos pasó ahí a todos los que estábamos pero pues no había una ajustada y entiendo y entiendo si yo nosotros nosotros acabamos de estar hace dos acabamos hace dos años estuvimos en el bordo de Soshiaka regalando el cuidado pues no hay que llevar esa radiografía no está la gente así o estás en un evento deportivo pues ajustas entiendo hay cosas que podemos hacer pero ya para un tratamiento correctivo y preventivo bien hecho pues tenemos que pasar lo que hiciste conmigo eso es algo es correcto cero riesgo y muy poderoso puedes repetir redes sociales y sitio de internet facebook es dolorfin quiroprácticos y www.dolorfin.com dolorfin se quita el dolor .com eso muy bien Moisés gracias un gusto conocerte amigo gracias 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 de corazón gracias aplausos pues gracias ¿ves visto el episodio? sí creo que es el episodio más largo que hemos tenido en la historia del podcast pero lo valió lo valió gracias a todos ustedes recuerden que si nos siguen en youtube hay que activar la campanita suscribirse al canal darle like al video y anotar aquí abajo de hacer un comentario decirnos que fue lo más importante que aprendieron ¿quieren que más gente ve el video? copien la liga péguenla y comparten en las redes sociales en whatsapp por correo electrónico para familiares para amigos para que yo creo que sería muy importante que mucha más gente tuviera acceso a esta a esta información Spotify Apple Podcast también se pueden suscribir ahí al canal y darnos una reseña positiva así que gracias de todo corazón gracias a la zona wellness de El Palacio de Hierro Santa Fe si vienen a Ciudad de México o viven en Ciudad de México vengan a darse una vuelta aquí por la zona wellness yo estoy enamorado de las islas ya me quiero venir a vivir a la zona quiero dormir en la zona ponemos una camita aquí mira aquí me quedo y a todos nuestros estudiantes de Alcanzan Tus Sueños de Alcanzan Tus Sueños gracias 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 hasta la próxima aprendamos juntos único en México wellness palacio tu versión de vida en equilibrio presentó gracias